Sensei Lidia Presenta Porque aparte ya sé que son súper amigos Y eso me encanta Sí, aquí les hice su termo Todo Órale, aquí los veo ¡Uy, qué emoción! Les mando besos Bye ¡Sí vienen! ¡Sí vienen! Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look El día de hoy estoy usando un vestido palo de rosa Que me encanta Con accesorios muy emplateados El perlismo que viene siendo Unas ondas Messi Un maquillaje en sombras café entre rosadas, pestañismo El ya conocido Shimmer Blush Para la boca, un tono color nude Espero que les guste Pinky Lovers, acompáñenme a conocer a nuestros invitados ¡Trin! Ay Susana, ya estoy muy lista ¿Qué opinas ya de esta bolsa para este look? ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Te veo nerviosa? ¡Ah, Susana, me liconio! ¿Cómo hiciste eso? A ver, ¿qué opinas de este modelo? Siento que no viene con este look ¿Qué opinas del color? ¿Sí? ¿Otro? Ok ¡Guau! Oye, esta creo que sí me viene muy bien con este look Oye, nada más una duda ¿Sí cabe mi compu? Perfecto Me encanta ¿Cómo ves con este look? ¿Se ve padrísimo? Ok, pues entonces vamos Ah, pero antes de recibir a nuestros invitados Pinky Lovers Entren a www.coolcapital.com.mx Y obtengan un 15% de descuento en la tienda Del 14 de octubre al 9 de noviembre Usando el cupón Pinky Cool ¿Cómo ves, Susana? ¡Es increíble! Bueno, ahora sí me voy a recibir a las invitadas Invitados ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estrella Artista regiomontana, intérprete de Amor del Bueno, participante de la primera generación de la Academia, orgullosa mamá y autora del libro Los Secretos para Obtener tu Libertad Financiera. Mario Sepúlveda Actor, cantante y miembro de la cuarta generación del reality. Él es originario de Monterrey, Nuevo León, una estrella en ascenso del Teatro Musical Mexicano y el talento detrás de Silvia Conache en La Jaula de las Locas. Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. No olviden suscribirse a mi canal, denle mucho like si les gustó y compártanlo con todos los Pinky Lovers para que esta familia siga creciendo mucho más. El día de hoy tengo unos invitadasos y con ustedes, el día de hoy en Pinky Promise, Estrella, Yuridia y Mario Sepúlveda. ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están, chavos? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pinky Promise. ¡Gracias! Yo me siento un poco rosada. ¿Tienes rosada también? Vengo bien rosada. Vengo rosada. Vienes, que ayer te dio como así el raro, ¿no? Sí, exactamente. Nos dijeron, tienen que venir rosados y arenita. Nos echamos ganas desde anoche. Oigan, pues el día de hoy les tengo unos Pinky Dreams preparados para ustedes muy especiales y vamos a ver cómo se prepara este Pinky Drink y ahorita regresamos. ¡Wow! Pinky Drink Pinky Lovers, el día de hoy les tengo un Pinky Drink súper fácil de preparar, súper fresco, súper deli y con pocos ingredientes. Se llama Pink Mamacita Punch y estos son los ingredientes. Vamos a necesitar suficientes hielos, dos onzas de ron blanco, una onza de jugo de arándano, 15 mililitros de jugo de limón, 30 mililitros de granadina y dos rodajas de limones amarillos para decorar. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En un vaso Old Fashion o el que tengan en casa, vamos a poner suficientes hielos, que en realidad yo le voy a poner tres para que no quede tan lleno. Después colocamos nuestro ron, nuestro jugo de arándano, nuestro jugo de limón y nuestra granadina. Y después vamos a revolver para que todos los ingredientes queden súper mezclados y bailen un poco en su casa. Acuérdense que su bebida, su Pinky Drink puede ser con o sin alcohol. Y para decorar nuestras rodajas de limón amarillo, las ponemos por aquí adentro. Y así quedó nuestro Pink Mamacita Punch. ¡Disfrútalo! Pinky Drink. Y les quiero presentar a Susana Unicornia, que trae el Pink Mamacita... ¡Susana Unicornia! ¡Susana Unicornia! ¡Bienvenida! ¡Susana! 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 ¡Unicornia! Oigan, pues este es un Pinky Drink muy delicioso, el Pink Mamacita Punch. ¡Salud! ¡Salud! Que no se pierda el motivo y a ver qué tal está él. Yo lo preparé, espero que les guste. ¡Oye, Susana! ¡Oye! ¡Está muy bien! ¡Está bien! ¡No, lo hizo Carlita! ¡No, Susana! ¡Ah, tú lo hiciste! Lo hizo Carlita. O sea, yo lo hice, pero Susana Unicornia es la que va a prepararlos, porque ella se sabe la receta y todo. Oigan, gracias de verdad por haberse dado el tiempo de venir. El día de hoy tenemos un tema que se llama Pinky Academia, porque ustedes tres estuvieron en alguna academia, ¿no? ¡Ay, tengo mucho miedo de hablar! Sí, ¿cómo no? Lo recuerdo, lo recuerdo. O sea, por eso se hicieron amigos, ¿correcto? A ver, quiero que me cuente. Mira, ahí te va. No, Estrella estuvo en la primera. Yo y él, en la cuarta. Él y yo fuimos amantes. ¿En la cuarta? ¿Fuimos amantes? ¿Fuimos amantes? ¿En serio? ¿Fuimos amantes? ¿Fuimos amantes? ¡Ni modo! Adentro de la casa. Adentro de la casa. Adentro de la casa. Y ya está ahí, Matt. Carlita, ¿es en serio? ¿Eso en serio? No, claro que no. No. No, 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 no. Eso es... Correcha. A ver, ¿quieres que se explique? Perdón. Perdón. Ok, ahí te va. Yuri y yo no éramos amantes en la vida real, pero sí éramos amantes en la vida real. ¡A la madre! ¿Cómo es eso? O sea, nos queríamos mucho adentro de la academia y de repente... Bueno, yo te amaba, tú a mí no me amabas. Yo la quería, ella me amaba. ¿A ti te gustaba Mario? ¿A ti te gustaba Mario? ¿A ti te gustaba Mario? No, no, no. No, ahí te va, ahí te va. Nos vieron tan amigos. Jugamos con el corazón de todos. No, nos vieron tan amigos y, o sea, de verdad estábamos para todos lados en la casa, que ahí los maestros y los productores y toda la gente como que querían encasillarnos a que fuéramos novios, ¿no? Ah, sí. Darles carnita, ¿no? Exacto. Y entonces... Si no se hacen novios, los sacamos del programa. Ah, ¿sí les dijeron? ¿Y a quién crees que sacaron del programa? ¿Cómo? Pero qué bien lo hicieron, carnita, porque hasta yo me lo creí. Iban diciendo, sí, carnita, fueron novios. ¿Y no? ¿Cómo? Y a ver, tú estuviste en la primera temporada de la academia. En la primera. Es la mejor. Ahí estábamos bien portados todos. Ahí estábamos bien portados todos, siempre. ¡Ah! O sea... No, no. A ver, yo estuve en la primera, sí. Yo estuve en la primera. Tú estuviste en la primera y yo me acuerdo que uno de tus hermanos fue el que te llevó al casting y todo este rollo, porque tú solamente tocabas guitarra y que decías que no eras cantante, pero canta chingón. Y fuiste, pues te quedaste, hija. Sí. O sea, te quedaste y ya de ahí para el real. Sí. Mi hermano me dijo, lo que pasa es que nosotros veíamos en mi casa Big Brother. El primer Big Brother. ¿Te acuerdas? ¿Todo lo vio? Es que todo lo vio. Dos días así. ¿Quieres saber qué va a pasar? Sí, sí. Que estaba el pato Zambrano y la Rocío y todo eso. Bueno. Y lo vimos y mi hermano lo vio y me dice después, oye, va a haber un casting para igualito que Big Brother, pero de cantantes. Y yo, ah, con ganas, pues lo vemos, ¿no? Me dijo, no, mensa, para que vayas. Y sí, fui al casting y quedé. No me llevó él tal cual, nada más me había platicado. Me fui con otra persona, pero ya. Y ahí te quedaste y la viviste padrísima. Ya, ahí me la quedé. Ya vivo aquí. Y la viviste padrísimo. Este, sí, fue un poco complicado, pero sí me cambió la vida. O sea, la verdad es que me cambió la vida. ¡Que nos cuente! ¡Que nos cuente! ¡Que nos cuente! Pero a mí me gustaría saber cómo les cambia la vida y cómo es este rollo de entrar a un reality que, volvemos a lo mismo, o sea, un reality es, pues un reality. Tienes que hacer exageraciones, de pronto la producción te pide ciertas cosas, dar un poquito más de carnita, o tú vas a estar, o sea, sí les piden de pronto como que exageren ciertas cosas, ¿correcto? La verdad. ¡Si nos piden! ¡Si nos piden! ¡Con más! ¡Si nos piden! ¡Collo! ¡Pide! No, te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón. No tendría por qué yo ocultar nada en este momento a estas alturas, ¿verdad? Después de 20 años ya te vas a cumplir. A estas alturas del partido. No, la neta, la neta, a mí no me pasó así. Porque la de nosotros, ¿no ves que andábamos en la baba completamente? Bueno, a mí no me lo dijeron. A lo mejor a otros de mi academia, a lo mejor sí les dijeron, haces todo lo otro. A mí jamás me acercaban para decirme, hace esto, acércatele a alguien, di algo. Jamás. No, pues porque eras un personajazo, seguramente no te tenía que decir nada. Personajazo. Pues sí, ¿verdad? No, no, porque tenía una Toña, por ejemplo. ¿Y tenías pareja en ese momento? Yo tenía novio acá afuera, pues con él fui al casting. Ok. O sea, me llevó al casting. ¿Y no te enamoraste de nadie? No. Mira, Carla, yo venía de otra cosa. Yo venía de... Aparte de que tenía novio y soy súper respetuosa. Ay. Súper fiel. No, no, sí. No, sí. Pero aparte yo venía de un momento muy fuerte. Mis papás acababan de fallecer meses antes de entrar a mí. Fállame la mami. Así, así. Así, así, así. ¿No? Eso fue lo que pasó. Entonces, yo estaba en otro avión. Yo no andaba con que, si le digo a alguien para que me vean. No, hombre. Yo no entendía ni lo que era un reality. A pesar de que las cámaras eran un robot que caminaba así. Y se oía. Porque aparte en tu academia se veía gran cámara. Sí. Estaba bien de esquina. Porque a nosotros era una bolita. A ustedes les tocó como algo más profundo. Y se oía. No, a nosotros se nos olvidaba, güey. El animal. O sea, en tu academia, como fue la primera, estaban como medio ensayando cómo iba a suceder un reality. Sí, sí. Y realmente, pues, para Ted Azteca era su primer reality. Claro. O sea... Que estuvo bien chido, la verdad. Sí, tuvimos muy buen rating. Sí. Sí. Muy buen rating. Pero... Pero... Pero sí. Yo venía en otro mundo. O sea, yo estaba en otro mundo. Completamente. Ok. En mi mundo, pues. En tu mundo de estrellita. Sí, sí, sí. Sí, en tu mundo que venías... Sí, yo venía de un proceso bastante fuerte. Yuridia y Mario entran a esta cuarta generación. ¿Y qué pasa? O sea, entran y en ese momento se hacen amigos. O sea, ya estaban como contando un poquito de ustedes, pero... ¿Cómo sucede? ¿Quieres que les cuente mi historia o tu historia? ¿De cómo veía yo las cosas? Tengo miedo. Mucho miedo. No, no, no. Ahí te va. Cuando entramos, cuando entramos, estuvimos dos semanas como todavía de casting, de prueba. Ok. 33 personas adentro de la casa. Ay, qué fuerte era. Eran como 17 hombres y 18 mujeres, no sé. Sí. Y teníamos dos baños para hombres, dos baños para mujeres. Imagínate el relajo que era, ¿no? Después de esas dos semanas, escogieron a los 18 que se iban a quedar en la generación. Me acuerdo perfecto que Yuri, que Yuri hizo, le dijeron, Yuri Día, estás en la academia. Y Yuri nomás hizo. Es todo. Entonces, yo no sabía si ella estaba contenta o si estaba enojada. O estaba colapsando. Y aún tampoco. Todavía no lo haces. Sigo sin entenderlo. Sigo sin saberlo. No sé. Esa fue mi... Es que yo no sabía actuar. Tenía que actuar como que estaba muy feliz. O sea, para ti no fue una felicidad. ¿Qué hago? ¿Cómo hago así, Pancho? Porque... Porque no... O sea, creo que no quería estar al final. O sea, al principio de todo, yo dije, no, esto no es para mí. O sea, tú vas al casting, Yuri Día. ¿Y por qué vas al casting? A ver, cuéntenos cada uno su historia. Yo fui... Yo vivía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos... En Phoenix. No tenían té de Azteca. Ok. ¿Puedes decir té de Azteca o no? Sí, claro. Y... Y pues yo no supe, yo no me enteré nunca de qué era la academia. Nunca supe nada. Eh... Entonces fui a hacer un casting para un programa, un concurso de canto. Pero yo no sabía que iba a entrar a un reality. Y cuando me paré ahí en frente de las cámaras, yo estaba... ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Y luego veía que se tiraban de rodillas y lloraban así de que... ¡Sí, Jesús! ¡Gracias por esta oportunidad! Y yo... ¡Ah! ¿Y tú qué? Creo que yo hice eso. ¡Ya! 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 Y yo me asusté porque yo venía de... O sea, de... De la prepa. No... Casi no tenía amigos. No salía de mi casa. Ni decía pío. Me moría de la vergüenza. O sea, de tener que... Demostrar o expresar mis sentimientos. O sea, yo decía... ¡No! Tengo que hacer como que... Y después de que salí de la academia, todavía seguía como batallando con eso porque me daban premios por Ángel, por la canción. Y me llamaban... No, no es lo tuyo decir... ¡Ah! O sea, no vives diferente la emoción. Ajá. Y me llamaban así de son y me decían... Oye, pero esta vez sí te vas a emocionar, ¿no? Eh... Oye, una lagrimita que se te salga, ¿no? De perdida así, güey. Super show business. Y yo... ¡Déjame pa! No quiero saber nada. No quiero saber nada. Pero... Pero quiero que sepan que estoy muy agradecida. Eh... Que sí se emociona, pero de otra forma. No, es que... Es que así es ella. La verdad es que esa parte de Yuridia es una de las cosas que a mí se me hacen más padres porque no te va a inventar, no te va a inventar emociones. Es muy auténtica. Es auténtica, pero no es que no se emocione, es que vive la emoción de diferente forma. De hecho, yo muchas veces cuando... Y sobre todo en la academia, que estamos hablando de que... Quedaste en la academia... ¡Ah! Y se hincan. O sea... A mí se me hace bien exagerado. Pero uno... Hay gente que sí lo hace natural. Claro. Que sí es su naturaleza expresarlo de esa manera. Yuridia lo expresa de diferente manera y no es que ni sea una malagradecida ni no sienta un... ¿Sabes? Alguna emoción. No, pero sí sentía súper presión. O sea, sí sientes presión de que la gente se emocione y que tú no puedas expresar lo mismo porque... Porque el camarógrafo, el director, esta... ¿Y esta qué le pasa? Porque no eres igual, ¿no? Entonces sientes esa presión de que... De que no lo es... No te estás emocionando igual. Entonces eres una malagradecida. Sí, sí, sí. Y no sé qué... Y su rating. Y su rating. Y el rating. Es lo primero que piden. Sí, lo que piden. A ver, Mario, ¿y tú cómo fue tu experiencia en... O sea, en el casting? Muy hermosa. Muy hermosa. Tú llegaste porque viste... ¡Ah! ¿Dónde estás en la academia? Casi. No, ahí te va. Cinco. Yo ya conocí Estrella. Ah, sí. Desde que ella entrara a la primera generación. Ah, ok. No sabíamos, pero éramos vecinos en Monterrey. No sabíamos que en la academia... No sabíamos... No, no sabíamos que éramos vecinos, pero éramos vecinos. Hasta que nos encontramos en la escuela de música. Ah, yo pensé que en la academia, sí. En la escuela de música nos encontramos. O sea, se veían de calle a calle de que... No, no, ni siquiera, ni siquiera. Nunca lo había visto en la colonia. Estuvimos en la escuela superior de música y, pues, ahí nos conocimos. Y, casualmente, éramos vecinos, pero no sabíamos que éramos vecinos. Sí. A dos cuadras. O sea, a dos cuadras. Qué pequeño el mundo es, eh. A dos cuadras. Y entonces, yo veía Estrella y la veía... Ahí te va cómo era mi imagen de Estrella en la escuela. ¿Quieres que lo diga? Sí. Súper... Súper Pinky, ¿no? Súper Pinky. Igual que Carlos. Es lo contrario de lo que estás viendo. Ah, es súper... Y entonces, yo veía Estrella. Esta es una imagen de Estrella. Ella vestida con playeras de Metallica, de Guns and Roses, de Kiss, de todos esos. De la banda El Recodo. Este... Y con unos pelos así, toda vestida de negro y así como... Como media pandrosona. Ese... Cholona. 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 Y entonces, pues, ya en la plática que nos empezamos a hacer amigos, pues resultó que éramos vecinos y ya... Ya nos regresábamos juntos de la escuela y ya le daba a Ray. Se dio cuenta que vivía en Colonia de Cholos. Jejejeje. 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 ¡Jejejejeje! Jejejejeje. Jejejejeje. Jejejeje. Jejejejeje. Jejejejeje. Espérate, y entonces, o sea, se conocen ya después de... Nos empezamos a ser amigos. De la escuela, perdón. Sí, nos empezamos a ser amigos y tal, pero nunca nos veíamos de que, ah, voy a tu casa, ah, no, nada. No, de hecho me daba raíz a mi casa. Solamente le daba raíz a su casa. Ok, y en el coche era como... Yo venía a traer, yo también quiero ser... Y él quería que yo traía una camisa de Metallica. ¿Y de qué traías? No, yo no le voy a Metallica ni a Megadeth. ¿Jamás ponías esas playeras así? No, mira, deja que te termine de platicar y te voy a decir qué pasaba. No, no, pues ya terminé. Ya terminaste. Fíjate, yo me acuerdo mucho, la verdad es que sí estaba bien fregada yo en ese tiempo. Él en su cabeza veía la Metallica, la verdad es que yo nunca me he puesto una playera de Metallica y no estaba mal, pero él veía eso. ¿Sabes por qué lo veía? Yo tenía poca ropa. Yo iba a la escuela siempre vestida, yo iba como retrato, entonces él hiciera una blusa negra, pero no te acuerdas que la playera que yo traía era la de la escuela. La de la escuela. La de la escuela superada de música con una clave de sol, con una bailarina, pero él veía Metallica, no sé por qué. Estabas fumándote algo. No, no, no. No, no, tenía 15 años, 16 años. Ahí no había probado nada. Entonces, sí me veía como de retrato, pero no era con Metallica. Ok. Y ya, eso era todo. Yo quiero saber de qué hablaban en el carro. De nada. Ah, sí, esto es todo eso. ¿Tu hermana manejaba a tu hermana? ¿Tu papá? Mi papá iba por nosotros. Ah, era tu papá. Bueno, iba por mí a la escuela. No. No. O sea, mi papá iba por mí a la escuela y siempre le decía a él. Se subía, aparecía. Le ponemos la raida estrella. Sí, claro. En el carro ahí. Estaban en la escuela. Así, trepada, estrellita. Dios más. Dios más, me acuerdo. Dios más, me acuerdo. Mario, vas para la cusa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te estacionabas ahí. No estaba así, pero ¿cómo que se me estacionaba? O sea, si te ibas como así. No, yo, no me acuerdo, Mario. Tú me decías, te llevo. Es que normalmente en la salida como que nos encontrábamos todos los que estudiábamos y pues ahí, pues no sé, platicábamos. Sí, él me decía, vas a la casa por si no me tocaba irme en camión y yo decía, pues qué bueno que me tires ray. Y eran tipo siete, ocho de la noche. Entonces dije, ya está oscureciendo, pobrecita. Viene de Megadeth, de Metallica y tal. Pobrecita. Seguramente me veías guitarra eléctrica, pero yo estudiaba música clásica, pero él veía una guitarra eléctrica, seguramente. Y tú eras como más boosa y todo este rey, ¿no? No, pues música clásica. De entrada sí estudiaba guitarra y era música clásica. Luego me puse a estudiar contrabajo. Digo, desde que he estudiado guitarra estudiaba contrabajo. Ja, 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 es chiste mío. Bye. Empecé a tocar el contrabajo y no me lo llevaba a la casa, pero sí, como que él mismo decía, pues viene con la guitarra, pues le tiro ray, si vive a dos cuadras de mi casa. Cuando nos topábamos, él me daba ray. Bueno, y entonces yo ya conocí a Estrella. Sí. Me la encuentro en un centro comercial una semana antes de que ella estuviera en la academia, pero yo no sabía porque ella no podía decir nada. Claro. Y me la encontré después de, no sé, como un año y medio, dos años, porque yo me había salido de la escuela y ella seguía. Y entonces nos encontramos en ese centro comercial y le dije, oye, estás muy delgada y tal, bla, bla, bla. Bueno, me platicó lo de sus papás. Toda su historia. Qué gran comentario. Qué gran comentario con Maéa. No, 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 no. Me voy a poner mis lentes porque este pinky drink está sin nueve. Está bueno. Sí, saludo. Yo creo que ni siquiera le dije, estás muy delgada. Le dije, te veo muy carente. No, sí le dijiste. No, 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 seguramente no porque soy una persona respetuosa. Bueno, porque Estrellita tuvo sus temas que ya ha comentado en varias entrevistas. Como dice la canción, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. O sea, me vio, me vio así como diferente. Claro. Pero vestida con la de... Con la de metálica, claro. Con la de metálica, con los pelos así. Y entonces me dice, voy a tener mi última tocada este sábado para que vaya, no sé qué. Y yo, última tocada, ¿por? ¿Por qué es su última tocada? ¿A dónde te dije que me iba o qué? Según yo, era el café iguanas, pero tú dices que no. No, no sé. ¿Qué es la tocada? ¿A dónde te dije que yo me iba a ir? No, no, nada más me dijiste, es mi última tocada. ¿Y tú no le preguntaste? Pues no. O sea, le puedes decir, te ves de la chingada, pero no le puedes preguntar por qué te vas. No, es que creo que estaba viendo unos tenis que me quería comprar y ya quería comprarmelos. Entonces fue así. Ah, sí, 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 chido, chido. Bueno, esa es otra historia. Resulta que a la semana siguiente la veo en la academia y digo, wow, qué padre. O sea, qué padre que... Allá se iba. Allá se iba, ya entendí todo, ¿no? Cuando veo que está ella, digo, pues ella no entró con palanca, según yo. Ella no entró... Sí es. Porque conocí... No hay forma, no hay forma. No, y pues por eso me animé, como que dije, si ella pudo, yo también puedo hacer la audición mínimo, ¿no? Claro. Y hice la tercera generación para la tercera generación y no quedé, me batearon. Hice 10 horas de fila, 10 segundos allá adentro, me batearon. Y a la cuarta ya no quería ir, pero un amigo me llevó después de la peda, literal, a las 3 de la mañana. O sea, ¿iraste en vivo? Sí. No manches. Después de la fiesta nos fuimos a hacer fila a las 3 de la mañana. Es que hay gente muy irresponsable, ¿eh? Que no se toman esto en serio. No, porque... Sí, yo también te lo quiero. No era mentirada a ir, porque dije, ya no más, o sea, ya no voy a ir. Y pues hice la fila, nos llovió, un desmadre, pero bueno, total, llegué a pasar y me vine para acá, para México, llegué a quedar y luego después me dicen, tienen dos semanas adentro de la casa, 33 personas. Y dije, ya no más, o sea, ya no más castings. Por eso cuando le dijeron, tú quedas e hincó y dijo, ¡Sí! ¡Ay, sí, mami! Se hincó y así. Sí, y ahí conozco a Yuri y la verdad es que ella, yo la veía como que no, no convivía mucho adentro de la casa. Sin embargo, yo me acerqué porque me empezó a caer muy bien, o sea, su forma de ser, aunque era un poco introvertida, más introvertida, pero quería conocer de ella y quería saber de ella. Yo de ti, mi amor. Y yo también quería saber de ella. Y le tendí mi mano. Ni protección. Ni protección. No, pero sí llegamos a tener una plática de que Yuri tenía pocos amigos y tal, y yo dije, pues, aquí estoy, o sea, aquí estoy, yo también puedo ser tu amigo, o sea, y creo que platicábamos muy bien adentro de la casa, nos llevábamos muy bien. Pues yo me llevaba muy bien con todos, la verdad. No sé tú. Pero yo. No, yo también, yo también me llevaba muy bien. Pero sí, o sea, sí se llevaban como, o sea, relativamente bien, y tú, o sea, Yuri, por ejemplo, tú conectabas, Yuridia, o sea, conectabas con Mario, ¿tuviste otra amistad ahí en la academia o no? Sí, sí, con todos, en realidad me llevaba bien con todos, no es mentira, hasta con Jolet, hasta con ella. ¡Bravo! 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 ¡Qué grande! ¡Estamos! ¡Salud! ¡Salud! Y entonces, y... 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 ¡Salud! Dale, dale, dale. Interpreta. Desde el principio, desde el principio. ¡Le mandamos un saludo a Jolet! Le mandamos un saludo a Jolet. Le mandamos un saludo a Jolet. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero saludos a Jolet. Conócelas, muy divertida. Es súper divertida. Y... no, yo me llevaba súper bien con todos, pero aparte, yo creo que muchos de ellos veían lo mismo que Mario veía en mí, como que me querían proteger. Y una de esas personas fue el padre de mi hijo. ¿Y sí? ¡Hijo, yo te voy a cuidar! Cintia, también, Alan, muchas personas. ¿Qué tanto cambió su vida después de estar en este reality tan importante? Porque creo que, o sea, al igual que yo, vivimos como toda su historia y probablemente ustedes como que no dimensionaban cuánto iba a llegar, cuánto iba a trascender y este exposure que iban a tener dentro de un reality tan importante. Porque hay realities que te dejan marcados para toda la vida y realities que te hacen destacar mucho más. O quedarte como en la raya de solamente quería esto, solamente quería estar en este reality y that's it. Pero ustedes realmente trascendieron después de este reality. ¿Y qué tanto proyectó en sus personas, en su carrera y cómo es eso, como artistas? Pues para mí sí hubo un antes y un después. O sea, mi vida era completamente diferente antes de la academia y después entró así con todo la fama, cantar en frente de la gente, saludar a gente que no conoces, que te reprochen cosas porque ya cambiaste, porque ya eres bien mamona y no sé qué. Y yo, no te equivocas, siempre fui mamona. Háganme. No te diste cuenta. No te diste cuenta. Y sí, o sea, tu vida cambia. O sea, sí, bueno, la mía sí cambió mucho. No, pues la de todos. Creo que sí, hay un antes y un después. O sea, creo que si no hubiera estado en la academia, no me hubiera venido a vivir a la Ciudad de México para hacer lo que más amo, que es el teatro. Ajá. Y creo que sí, o sea, fue una gran puerta para mí, pero no para exponerme ante la gente ni para ser famoso ni tal, sino... Porque tú eras comunicólogo, ¿correcto? Sí, exactamente. Yo estaba estudiando comunicación y pues digo, sí hacía teatro musical en la universidad, me encantaba y tal, pero no sabía que me podía dedicar a eso, ¿sabes? Y entonces como que la academia me abrió la mente y dijo, dije, ok, bueno, ya estoy acá, ¿por qué no tocar puertas en el teatro si ya me vine a la Ciudad de México y sé que aquí puedo trabajar? Porque pues en Monterrey tal vez sí hay teatro, sin embargo no, no, pues no es la misma exposición y pues por suerte ahí he estado desde hace todos estos años, la verdad. Pero tú, ¿tú por qué entraste a la academia? Porque te quería conocer. Ah, claro, obviamente. No, yo entré a la academia porque no sé, o sea, como que después... Porque en una borrachera porque después de la pelea no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces, Estrellita, tú cuéntame. Entonces, ¿a mí en qué me cambió? La academia, ¿cómo? Pues, pues tremendamente porque yo siento que mi vida se partió en dos a partir de ahí. Muy cercano a lo que sucedió con mis papás y de repente dejo la ciudad de Monterrey y que yo digo que a mí la academia me salvó a lo mejor de una depresión muy grande donde me tuve que concentrar en otra cosa, simplemente meterte en una casa donde vas a... donde tienes una responsabilidad que tienes que cantar una canción y demás, ¿no? Y no nada más a mí sino a mis hermanos porque el ilusionarte con algo, ¿no? El pensar en algo que no fuera solamente lo que acababa de suceder. En mi casa, en aquel tiempo, en lo de la academia, existía DirecTV y veía nuestra academia a través de cinco canales de DirecTV. Veinticuatro horas, ¿no? Veinticuatro horas. Ok. Entonces, este... mis hermanos, bueno, me platicaron que ellos ponían la televisión en casa y decían, aquí está Estrella, estamos con Estrella, desayunamos con Estrella, se levantaban a desayunar conmigo, se citaban mis hermanos para comer conmigo en la televisión y mi mejor amigo que vivía al lado de mi casa, Quique, se iba con mis hermanos a estar conmigo en televisión. Porque además son súper muéganos, ¿no? En tu familia y tus hermanos. Para ti fue como un desprendimiento muy importante de Monterrey. Fue un cambio tremendo de ser una familia súper, 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 yo súper apegada a mi mamá, súper apegada a mi papá también y a mis hermanos. Viviendo con tu papá y con un hermano, ¿no? Después de cuando tu papi estaba ya, vivías de pronto ya con tus papás, cuando se separan y entonces vivían dos y dos. Luego parecían novios, sí, separaron tres meses y parecían novios y más unidos y con la enfermedad vivimos muy unidos toda la organización de cómo llevar esa enfermedad. Entonces se va su hermanita y yo soy la más chiquita, yo soy la más chiquita de la casa. Entonces, pues apoyar a la hermana y demás, entonces fue un cambio para mí en mi vida muy cañón que se pega mucho con mis papás. Entonces para mí hay un antes, para mí yo siento que hay un antes y un después en mi vida. Y creo que también la familia, la familia lo vivía con nosotros. Sí, va pegado de la mano con ustedes. porque ellos hacían eventos para votar por nosotros y ellos estaban... cambió también su vida al igual que ustedes ellos también de vamos a organizar un compromiso. Y que la verdad es que lo agradecemos porque sí se aventaron una buena fría. Sí, sí, mis amigos, la familia, o sea, de verdad sí se aventaron un súper trabajo, un súper trabajo. Y por ejemplo, Yuri, tú venías de Phoenix y literal te cambió la vida de cero a cien porque venías de un lugar con diferente cultura, con diferentes cosas. Con diferentes culturas, sí. Era súper sarcástica y, o sea, también me costó mucho trabajo el tema del idioma porque muchas palabras no sabía cómo se decían en español, entonces yo quería como ocultar que... Que no la sabías. Que no sabía. Me daba mucha vergüenza no saber qué quería decir morbo, por ejemplo, que así en medio de una clase alguien dijo la palabra morbo y yo estaba... ¿Qué es esa palabra? Y yo... ¿Qué es eso? Te hubieran dicho morbo, no, morbo. Morbo. Pues morbo yo entendía que era como de morir o algo así o no sé. ¿Cómo se dice morbo en inglés? Morb. No sé. Morb. 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 No, ahora ya no sé hablar en Englishki. Ahora hablo más español que inglés. Ahora hablo más español que inglés. Ahora sí me da pena hablar inglés. Pero bueno, venía de Estados Unidos y era completamente diferente todo, la tele, la música, pues los chistes también. Acá en México son como... ¿Más picosos? Son picosos. más ardientes. Sí, sí, sí. Y allá es todo como más sarcástico, como en burlas y darks. Darks. Frío, frío, frío. Darks y yo venía super darks. Como yo, super darks con mis playeras de... Megadeth. Ajá, sí. Oigan, y ahora hablando de esto que tan difícil fue lo del idioma, quiero preguntarles a los tres, ¿qué fue la parte más difícil de esta transición? O sea, que cada uno vivió. O sea, está en la cara de la familia, esto viene la familia y de pronto no sé si algún galán, alguna pérdida, algún amigo, dejaron como su escuela, o sea, alguna cosa que quieran. Pues todo eso. Sí, justo. Ya lo dijiste todo. Yo estaba haciendo la tesis de comunicación justamente. Su antes y después. Y fue cuando me vine a la academia y mis papás me dijeron, sí te vas, pero prométenos que vas a terminar la carrera. Y dije, ok, bueno, se los prometo porque me quería ir. Y le dijiste Finky Promise. Finky Promise, ya. Finky Promise, sí, me voy a decir. Finky Promise, y lo voy con él. Y de acuerdo que, bueno, fue... ¡Salud! 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 Yo pensé que estaba a mi lado porque nunca se graduó. No, sí, sí me gradué, de hecho. Después, después sí. De hecho, fue la academia seis meses y luego tuvimos otros seis meses de gira y fue cuando, después de eso, no me invitaron a Desafío de Estrella. No te invitaron. No me invitaron a otro reality en donde era como una mezcla de varias academias. Y entonces dije, este es el momento. A mí me obligaron. A ella lo obligaron, a mí me obligaron. Y entonces dije, pues me voy a regresar, este es el momento que voy a regresar seis meses a terminar mi carrera. Me fui seis meses, terminé la carrera y a los quince días les dije a mis papás, aquí está el título, con permiso, ya me voy. Quiero hacer lo que más quiero, ¿no? Lo que más amo. Y entonces me vine para acá y ya conocí un poco más a toda la gente que estaba en la academia. Pero creo que sí, sí me cambió, me cambió mucho, me cambió mucho y lo agradezco, lo agradezco por conocer a estas personas que tengo ahora como familia. Sí, porque somos familia, mira, si se enferma alguien, ¿a quién crees que le hablan? Le hablan al amigo, o sea, aquí no tenemos a nuestras familias. ¿Sabes? Yo sí que quiero platicar de algo que a mí sí me cambió así súper cañón y se me hizo súper difícil. Mira, si soy de la Mitras Norte, la de las camisetas de Metallica, entonces yo llego a la academia y te haces famosa porque la verdad es que fue un proyecto muy cañón, Carlita, o sea, de que salías y te paraban así en la... Sí, no, o sea, sí, exactamente, pero ¿sabes cuál fue el problema? Ahorita que se haces que somos normales y no sé qué, claro que somos normales, yo me acuerdo mucho que nuestro director... Bueno, Yuri no es muy normal pero nosotros tres sí... No, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Héctor Martínez? ¿Ese era tu director o no? No, Héctor Martínez, sí. Héctor Martínez era nuestro director y era una locura, era una locura la academia, era ya... lo llamaban fenómeno del... ya sabes, del rating, sí, y nosotros adentro no sabíamos nada y ya veníamos a la final en la Notoria Nacional y no sabíamos nada. ¿Entonces que no entiendes lo que está pasando? No entiendes lo que está pasando y me acuerdo mucho que cuando se iba a acabar habló con nosotros Héctor Martínez y nos dijo, a ver, quiero decirles algo, pues él sabía del boom, nosotros ya tenía, todos ya teníamos disquera, todos, y no sabíamos. Ya firmados. No, pues ya estábamos firmados, obviamente, este día se queda firmado por nosotros, pero nosotros no sabíamos. De 14, 10 teníamos disquera. Entonces, Héctor Martínez habla con nosotros y nos dice, a ver, chavos, como sabía que estábamos en la baba nosotros... ¿Quiénes no tenían disquera? Cuéntanos quiénes no tenían. Ni nombres, ni nombres. Bueno, pues les voy a decir quiénes no tenían. No. Alejandro. Sí, ya vamos a decir nombres. Parale, parale. Nombres ya. Y entonces les dijo, te dijo Héctor Martínez. Habló con nosotros Héctor Martínez y nos dijo, a ver, obviamente, él ya trabajando con muchos artistas sabía lo que iba a pasar afuera cuando nos vieran. Entonces, dijo, yo les quiero decir una cosa, ustedes son grandes personas y la gente les va a decir que ustedes cambiaron, pero yo quiero que se queden con algo. piensen siempre si no los que cambiaron fueron ellos. Cuando nos dijo eso no entendíamos nada. Ay, ojalá me hubieran dicho eso. Pero fue algo bien, fue alguna frase que me sirvió mucho que me la hubiera dicho. Porque cuando yo llego a Monterrey y nos mandan a todos, fíjate. Tiene lógica de lo que estás diciendo. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Ahí les va. Nosotros salimos en diciembre, el programa iba a durar tres meses y duró seis. Salimos en diciembre y nos mandaron a Monterrey, Miriam y yo somos de Monterrey, nos mandaron en primera clase, yo tenía el renolillo que, como el pica piedra ahí. En playera metálica. Con la playera de metálica y con zapatos de pica piedra. Zapatos de pica piedra. Zapatos de pica piedra. No tenía los de pica piedra. Yo tenía unos de pica piedra. O sea, descalza, pues. No, con Pedro y Pedro. Ah, vaya. Y Milma. Y con Milma. Y en el izquierdo se me habían caído los muñequitos, pero. Bueno. Ok. Ahí vas en primera clase y que los muñequitos eran los dedos de su pie. O sea, por ejemplo, ese día nos invitó el piloto a a ver el aterrizaje en cabina. Y cosas así, ¿sabes? O sea, bueno. Llego a Monterrey y en mi casa, pues yo quería llegar a mi casa e ir a la pilo a la tienda de la esquina. ¿Te acuerdas de la pilo? A la tiendita, a la tortillería o algo así. A la tiendita. Y saludar, ¿qué onda? Y pilo, ¿qué onda? Estrella. Y yo, ¿qué onda, pilo? ¿Qué onda, pilo? ¿Qué? Sí. ¿Qué pedo? Sí, ¿qué pedo? Quiero que me digas, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya vienes, ¿qué quieres, hombre? Llévatelo, chicle. Yo quería que me hablara así. Otra vez con tu playera. Otra vez con tu playera de Metálica Estrella. Exacto. ¡Salud! 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 Y yo ya no traía la de Metálica, ya traía. Ya traía la de la academia. La de la academia. Nada más con mi foto. Exacto. Ya te veía, o sea, la gente con la que habías crecido te veía diferente. Me veía diferente. Y tú querías llegar a ser, soy estrella, yo voy a la tortilla, voy a la tiendita y voy a no sé qué con mis amigos. Fui a México y regresé. O sea, ¿sabes? Entonces, sí, sí fue muy cañón. La Navidad, que siempre nos la pasábamos con la puerta abierta, tuvimos que cerrarla porque ya empezaban a venir los de la otra cuadra que nunca me vas. Y me empezó a saludar gente que nunca me saludaba, que no está mal, pero las caras eran diferentes. No me hablaban igual. Las personas que realmente siempre me hablaron igual, pues fueron mis hermanos y mis amigos más cercanos. Y tus mejores amigos. Mis amigos más cercanos. Y ahí es cuando te empiezas a sentir incómodo y ya dices, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo quiero seguir siendo la estrella que vivió en casa, que voy a la tiendita y te empiezan a ver diferente. Me empiezan a ver diferente. Y no puedes, o sea, no puedes hacer como que nada pasó. Ahí es donde entra como el traumilla porque tú tienes que aceptar que las cosas cambiaron y que tu vida cambió y que ya no va a volver a ser la misma. Y te voy a decir algo que... Aceptarlo y vivir con eso porque ya de ahí es para el real. O sea, si ya te metiste en este pedo, pues ahora te aguantas y ahora le sigues. A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho lo que te dijeron a ti. Sí, porque hubieras entendido, ¿qué rollo? Porque hubiera entendido. Me tardé, pero lo entendí. Porque cuando me decían cosas a mí, yo me sentía súper mal. Yo decía, ay, no, soy bien mamona, no, soy lo peor y no quería salir de mi cuarto. Te voy a decir algo que yo sé que te pasó a ti sobre todo porque aparte de Yuridia... Venía de otro país. No, venía de otro país, pero aparte de Yuridia metí un trancazo tremendo donde se va a otro nivel. Se va a otro nivel, me explico. Entonces, yo me acuerdo mucho que... Mira, yo estudiaba música clásica y mi sueño era tocar en una sinfónica. O ser la solista guitarrista o después que estudié el contrabajo, eso. De repente, me llevo a la academia porque yo fui... Yo no quería ser cantante. O sea, yo no... Sí, de hecho decías que tú no cantabas, tú no tocabas guitarra. Yo mi sueño era ser músico, no cantante. Entonces, voy y quedo ahí. Bueno, ok. Y empiezo a cantar y mientras siga viendo tu... Imagínate con que yo venía de lo clásico. Entonces, cuando yo salgo a la academia y gente se me acerca y me dicen, es que no sabes cómo te admiro y me encanta cómo cantas. Yo, fíjate, fíjate el shock. Yo decía, me está echando mentiras. O sea, ¿cómo que yo le encanto? ¿De dónde? ¿De qué traigo yo? ¿O qué? ¿Sabes? Yo decía, me está echando mentiras o se está burlando. ¿Qué onda? Como que no te lo crees. No, sí, exacto. No te compras esta cosa. Porque también es muy rápido el proceso. Yo no fui a tocar puertas a una disquera durante cinco años grabando cinco discos con mi grupo de Metallica. Yo no hice eso hasta que me abrieron la puerta. Si no llegaste con demos a tocar puertas. No, no, a mí me lo dieron así. Me fui directito a Universal, me mandaron a España a grabar con Rosana y luego abrieron. O sea, qué onda en el auditorio nacional. O sea, ¿sabes? Entonces, no me la creía y fue como un shock para mí. Algo que también no me gustaba mucho era que me acercaban y me decían, es que yo también perdí a mi mamá. Ay, a la madre. Si me entiendes, hasta después que pase el tiempo captas y dices, ¿sabes qué? Sí es muy importante porque yo sé que viendo la historia que yo viví, algunas otras personas pudieron superar lo suyo entendiendo, ah, mira, si estrella pudo, yo también. Empiezas a ver otras cosas y empiezas a entender que un artista no nada más es una voz. Es todo lo que trae dentro. Es una inspiración. Yo entendí que traía yo algo adentro que podía inspirar a los demás. Te conviertes en inspiración. Exacto. Pero eso no lo sabemos nosotros. No lo sabes, pero con una historia, con una canción, con algo que viviste y que lo compartes, eso con eso la gente conecta. Exacto. Yuridea conectó demasiado con la gente. Y a lo mejor eso lo tenías de entender. Batallé muchísimo en entender. Sus canciones han sido, de verdad, y lo puedo decir así, usted es la persona que más discos vende mundialmente. O sea, lo aplaudimos. O sea, hablando de inspiración, exacto, probablemente tus canciones son mucho de desamor y en algún momento yo te vi en una entrevista y decías como que no siempre es lo que te ha pasado, pero podrías tener esta sensibilidad para entender al que estuviera viviendo algo similar. Sí. Güey, ¿lo haces cabrón? O sea, haces todas estas, haces todas estas cosas de canciones y te inspiras y cantas baladas y cosas de desamor que, o sea, a ver, yo, yo te dije, yo soy tu fan. Soy fan de los tres. Todos somos fans. Pero me disculpan. Me van a disculpar, pero neta, sí, las canciones de Yuridea son emblemáticas y creo que por eso conectas mucho con la gente porque aunque no sean historias que te hayan pasado a ti, te imaginas y te pones en el lugar de la persona, del fan o de esto, o sea, del público y conectas y eso te hace enorme. Sí, soy muy sensible, soy muy, este, o sea, cuando alguien me cuenta algo, yo me lo tomo así como que me está pasando a mí. O sea, de verdad, y tengo problemas con eso porque digo, no, ahora no quiero ver a nadie porque, porque me van a contar sus problemas. Me van a contar y me voy a sentir así. Me voy a cantar con más sentimiento. Me voy a sentir así todo el día y no sé qué. Muy sensible. Pero, sí, y empática, pues, o sea, sí me interesa saber qué te pasa en tu vida y me da mucha pena y puedo hasta llorar, o sea, de, de, por lo que te pasa a ti y... Sí, es muy sensible. Sí, soy muy sensible, entonces, por eso canto las canciones que canto. Ahora, les voy a decir una cosa, casi no canto canciones de amor, amor, o sea, canto canciones de desamor, de reclamo, y ahora estamos buscando canciones para hacer un disco ranchero. Bueno, ya tenemos las canciones de desamor y de que yo soy así bien cabrona y tú no. ¿En las rancheras? En las rancheras. ¿Pero también de amor? No hay amor. Ah, no hay amor. Muy bien. El amor te lo guardas para ti, para mí. No hay amor, o sea, me mandan canciones de amor y no me gustan, o sea... Ah, ya te entendí. O sea, digo, no, es que no... Es que no es lo que... Tengo un alma como Darks también, ¿no? O sea, no sé por qué... O sea, Darks. Sí, sí, sí. Oye, esperemos que igual que el disco para ti que vendió triple disco de platino o una cosa así, pues igual y superas con este disco ranchero. ¡Oh, para la que sí! qué padre! ¡Bravo! ¡Para la que sí! ¡Ay, Yuri! ¡Te tenemos que ir a ver otra vez! ¡Te vamos a tequila! ¡Chin! ¡Te lo quiero! ¡Que los Pinky Lovers sobre este disco, por favor! Sí, cuando salga, ¿no? En el 2026, chavos. ¡No! ¡Estén atentos! ¡Más atrasado por pandemia! ¡Cuándo se acabe la pandemia! Quiero hablar de tus proyectos, Mario, de todo lo que vas a sacar y también Estrellita, que eres asesora financiera y toda la cosa. Entonces, cuéntame rapidísimo. Antes, dimos a los Pinky Shots. Venga, Mario. Mis proyectos. ¿Tú qué proyectos y qué esta cosa increíble que estás haciendo teatro y te está yendo cañón? Sí. La jaula de las locas. Pues ahora estoy en la jaula de las locas, pero ya llevo 15 años en teatro musical. Mi primer musical fue Hoy no me puedo levantar, que casualmente fui a audicionar para Bella y Bestia, no quedé, y al mismo tiempo necesitaban a un colate en Hoy no me puedo levantar. Luis Gerardo Méndez ya se salía. Claro. Y me dijeron, necesitamos un colate ya. Y te escogimos porque te vimos en la audición y nos gustó. Ok. Y entonces de ahí fui feliz porque imagínate, o sea, ver Hoy no me puedo levantar yo por primera vez, dije, tengo que estar ahí, este es un gran musical que me encantaría estar, bla, y resultó que sí estuve y en el personaje que yo quería. Entonces para mí fue como algo muy bonito, muy padre, donde podía expresarme realmente porque al salir de la academia yo no era como que quería ser famoso, no era como que quería grabar un disco, porque en realidad lo que más me ha interesado siempre es más la actuación que la cantada. Entonces, si puedo combinar esas dos cosas y pues también ahí me muevo bailando, este... ¡Sí, sí! ¡Más también! ¡Mira, mira! ¡Sanud! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Estás tomado! ¡Puérdala, amigo! Oigan, no, si soy bien penoso aunque no crean. ¡Claro que no quedo en la bella de la bestia porque este no tiene nada de bestia! Mira, párate para que te vean. ¡Qué bonito! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Date una vuelta! ¡Mira esto! Quiero que vean mis calcetines. ¡Mira esto! Para que vean el pink, el pink de tu calcetín. Oye, gracias por lo que te rosan los tres. Traen algo rosa, o sea, güey. No, y estamos rosados los tres. ¡No, no, chavos! Y como no sabíamos de qué hablaban, también nos rosamos. Dijimos que rosamos de la colina, ¿no? Elie, pero si nos pusimos en casa, sí dijimos de que que van a llegar de rosa porque yo no... Mira, te lo digo en serio. Nosotros tenemos ahorita un grupo de WhatsApp que se llama Pinky. Sí, se llama Pinky. de verdad. Oye, ¿qué onda? ¿Y a qué horas van a llegar? Yo a las cuatro y tú, yo también. ¿Qué medio? Oye, ya te rosaste de las pompis y más. ¿Qué tan rosado estás? Pero cuíntenos, estás como Silvia en la jaula de las locas. Ahora, ahora estoy como Silvia con H al final. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Silvia. Ajá. ¿Qué? ¡Salud! ¡Ya! ¿Otra salida? Yo ni tengo... ¿Siento que es el programa donde más salud hemos hecho? ya no digan más. Lo que más es que ellos no son alcohólicos. Ya se me acabó. ¡Salud! ¡Salud! Que te pongan más, que te pongan más. Si tú solo ni cabrán para regalar más. Bueno, y ahora estoy haciendo Silvia que nunca había hecho un personaje de mujer, nunca me había maquillado, nunca me había puesto tacones, nunca me había puesto peluca, tal, y de hecho, me pasó algo muy curioso que me dieron un mes de ensayos y como no sabía andar en tacones, me los llevé a mi casa. Me los llevé a mi casa y empecé a andar así, a barrer, a lavar los platos en tacones. Sí, como en tu día. Me había cantado y me llevaba a tu casa así. De verdad. Dijo, ya después me puse chorcitos también. No, y salía al balcón, y en chocola. En heels, o sea, como clases de heels, pero en tu casa. Sí, de verdad, pues para ver cómo me veía, cómo caminaba, cómo tal, ¿no? O sea, porque, pues sí, obviamente es la delicadeza de una mujer, estar en tacones no es nada fácil. Resacar de tacones. Admiro muchísimo a la gente que usa tacones, de verdad. O sea, porque sí, no es nada fácil. Tacañón. No es nada fácil, ya tengo un juanete, ya tengo nada. ¿Qué se siente? Ponte curitas, mira. Péstame curitas. No, resulta que, que nunca había estado, fue un mes de ensayos, y, y en el ensayo general, justo cuatro horas antes del, de, de estrenar, no sabía qué iba a hacer. O sea, solamente ensayaba en tacones. Entonces, entonces yo decía, no sé qué hacer, no sé cómo, cómo hacer este personaje. Cuando me empiezan a maquillar, y me empiezo a poner todo el vestuario, la peluca y tal, me acuerdo que me vi al espejo, y dije, qué pedo. Te encantaste. Soy una mujer. Aparte, aparte. Vamos a charlarle, vamos a charlarle. Vamos a charlarle. Ay, con estos ojos, chiquita. Pero sí, así fue, así fue, y salió, de verdad, hubo magia en el escenario, porque ya me sentía, realmente. Te metiste en el personaje. Sí, y ahora me sirve, cada vez que me empiezo a maquillar, me sirve para entrar en el personaje. Y creo que te empodera mucho, o sea, cuando ya, cuando realmente ya te ves en el espejo, y ya te, te empiezas a imaginar, porque todo también viene con la psicología, ¿correcto? Cuando vas a, yo no soy actriz, alguna vez hice algunos, castings y lo que sea, pero realmente cuando ya te metes en personaje, ya te la empiezas a comprar, y te ves al espejo, y dices, esta soy yo, o este soy yo, o el personaje que te corresponda, y te la tienes que creer, porque de ahí para el real, vas a vivir con ese personaje, no sé cuántos meses, no sé, cuando es el teatro, y te voy a decir por qué pasa eso, porque nosotros mismos nos hacemos juicios, en la cabeza. No podemos, no podemos ser otra persona, soy yo, no, ¿cómo crees? No, qué pena, no, tal. Qué miedo, qué. Exacto, pero cuando te quitas esos juicios de la cabeza, y te enfrentas ante el espejo, y dices, soy el personaje, le das, ¿sabes? O sea, si te lo crees realmente, le das. Lo has hecho increíble, Mario, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Y de hecho, y de hecho, viene la otra temporada. Terminamos la temporada en septiembre, pero Juan Torres, el productor, dijo que ya nos íbamos, ya llevan seis años, yo entré hace dos años, pero pues justamente ahora sí volvemos para despedirnos y vamos a hacer una pequeña temporada, pero ahora sí para despedirnos para siempre de la jaula de las locas después de seis años. ¡SALUD! 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 ¡Mario! ¡Es por ti la salud! ¡A los ojos! Bueno, regresamos, regresamos, compren sus boletos, estamos viernes y sábados en el Teatro Hidalgo, son funciones presenciales, así es que ustedes pueden ir, estamos con capacidad del 50%, entonces... Con todas las medias de sanidad y todo el asunto. Y creo que el Teatro Hidalgo y Juan Torres hicieron todo lo posible para que la gente se sintiera a gusto cuando estuvieran viendo la jaula de las locas, o sea, realmente entran por un narco sanitizador, hay gel antibacterial en todos lados, o sea, realmente está muy bien cuidado, así es que no se la pierdan, ahora sí nos vamos, de verdad, ahora sí nos vamos, porque Juan Torres siempre dice, nos vamos, nos vamos, y regresamos, pero ahora sí, ya nos vamos. Ya es la última. Ya es el final. ¡Compren sus boletos para disfrutar de esta gran obra, La Cáula de las Locas, y obviamente Mario como Silvia en el personaje. ¡Estrella! ¡Bravo! ¡Estrellita! ¡Estrellita Marinela! ¡Estrellita de los! ¡Silvia, ja! ¡Estrella, ja! Estrella, tú eres asesora financiera, coach financiera, y esta cosa padrísima. Para más que nada, ¡Mi querida Josita! A ver, rápidamente les platico, porque a lo mejor algunos no me han visto, este, nada en el, en el ambiente artístico. Llevan muchos años ya sin estar en el foco. Llevo muchos años sin hacer nada, y la verdad es que me han invitado, no te estoy diciendo a todos los proyectos del mundo, pero me han invitado a proyectos. Les he dicho que no, porque me quise concentrar mucho en la parte de ser mamá. Tengo una hija que ahorita ya va a cumplir seis años. Y estoy encantada de poder estar con ella, de dedicarme a ella. Pero a la par de eso, empecé a hacer cosas que a mí me gustan mucho. De hace mucho tiempo, yo me empecé a, a mí misma, a enfocarme en aprender cómo llevar mis finanzas, entrar en el mundo de la inversión, empecé a invertir en bienes raíces, este, soy inversionista de la bolsa, de criptomonedas, de muchas cosas, y empecé a prepararme tanto en, en ese tema. Wow. Que, sí, sí, ahora, ahora yo me dedico a, a repartir. Si usan, si usan, oye, es muy importante que la gente sepa de este tema, porque regularmente como que, o sea, todo mundo como que, tenemos fuga de dinero, y como que nunca, nadie administra bien su lana, ¿no? Bueno, yo ahora con Dani de Inci. Bueno, ya está. Gracias, Dani de Inci. Pero no tenemos conocimiento, de verdad, no tenemos conocimiento. Cuéntanos un poquito esta historia. mira, yo me, ahorita estoy, yo me enfoco, bueno, tengo una escuela, en una escuela, más bien en toda una comunidad que se llama Ceres de Riqueza, que empecé a crear el año pasado. La gente que me sigue en mis redes de artista, la verdad es que no sabe mucho de eso, porque no lo he hecho por ahí, a través de esa línea, pero, mira, te traje, te traje un libro. ¡Te traje un libro! ¡Salud! 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 Los secretos para tener tu libertad financiera acelerada. Las nueve claves que me ayudaron a conseguir la libertad financiera de manera acelerada. ¿Qué importante es tener este libro? Creo que lo voy a leer, importante, Oigan, sí, léanlo, porque de verdad está muy interesante. Yo lo acabo de leer. Mira, te platico de grandes rasgos. Muy bien. Les platico de grandes rasgos. Cuéntanos todo y quiero que me los quimes a vos. Yo tengo una idea, te lo voy a afirmar en este momento, Carlita. De hecho, por eso te lo traje. Confirme y todo. Mira, hay una cosa que todo el mundo nos dedicamos la mayor parte de nuestro día, enfocados en, y la prioridad de nuestro día es hacer cosas que nos llevan a la ganancia del dinero. Dejamos de estar con la familia, con los hijos, con cosas tan importantes, porque tenemos que darle prioridad al dinero, porque es muy importante en nuestra vida. Entonces, lamentablemente, no sabemos cómo usarlo, no sabemos manejarlo. Y no importa, la clave no está en cuánto ganas, sino cuánto realmente, cómo lo gestionas, cuánto realmente retienes y multiplicas. Entonces, tú lo sabes, Carlita, y ustedes lo saben perfectamente, y en el mundo artístico, de repente llegas a tener un boom, y de ahí salió todo esto, de un boom de la academia, después de venir de un momento muy malo, económicamente, con mi familia, con mis papás, de repente me empieza a caer la cantidad de dinero que yo jamás me imaginé, ¿verdad? Me llega, me llega, me llega, y precisamente por no tener una educación financiera, pues no sabes gestionar tu dinero. Entonces, no es cuestión de cuánto ganas. La gente siempre dice, es que cuando gane más, voy a ser tal. Y es que cuando gane más, voy a tener tal resultado. Y no es cierto. Todo está en entender cómo gestionar cada peso. Yo digo siempre que cada peso es un soldado, hay que ponerlo a trabajar. Entonces, después de prepararme mucho, de irme de verdad, a prepararme con la gente de Robert Kiyosaki, con grandes mentores, como John Maxwell, y Alfredo Culebro, y, bueno, muchos cursos, porque la verdad es que me gusta mucho estudiar. Hice esta escuela, y estamos ayudando a las personas a irse a otro nivel financiero, porque todos podemos. Carla, todos podemos. No importa. Es que gano seis mil pesos. Es que no sé qué. Es que todo está en la gestión de tu dinero. Escribí este libro, y no nada más eso, sino que crees seres de riqueza. Ya tenemos más de dos mil quinientos alumnos que han empezado a transformar y a mejorar sus resultados financieros, y todo está en esa clave, en cómo gestionas tu dinero. ¿Y cómo están estos cursos? O sea, ¿los das en manera de Zoom, o cómo está presencial, en dónde los das? Iba a empezar con presencial, pero llegó la pandemia, y entonces todo se acomodó, porque mucha gente puede estudiar de sus casas. Todos los cursos son o videocursos, o también de manera en vivo, pero en línea. Ok. En línea. Hablamos del tema de la inversión. Creemos que la inversión es para gente que tiene mucho dinero, pero no. La inversión hoy por hoy está a la mano de todas las personas. Desde un peso puedes invertir, y eso no lo sabe la gente. Y hay que multiplicar tu dinero, porque si no, de verdad, nos quedamos atorados. Hay que pensarles al después. Futuro. Si ya se cuenta, ahorita Carlita está muy bien, está aquí sentada, y tiene este programa, es un ejemplo, ¿no? Pero si no te preparas a Carlita la vieja, a Carlita los hijos, a Carlita los nietos. Cuando ya no generas, cuando ya no estás tan activo, ¿no? Activo profesionalmente, digamos. Sí, la peor piedra, la peor piedra que tenemos en nuestro éxito futuro es el éxito presente. Cuando tenemos éxito en el presente, ni siquiera pensamos en el futuro. Y eso es lo que yo invito, y eso es lo que aprenden en Ceres de Riqueza. Entonces, los que quieran visitar, ¡Bravo! ¡Salud! ¡La madre! ¡Muy bien, Estrella! ¡Estrella es nuestra! Entonces, mis queridos alumnos, por favor. Los cursos, ¿cuándo son? ¿Cómo son? Mira, ¿en dónde te pueden encontrar, Estrellita? Yo doy una clase, normalmente doy una clase una vez por semana, que es completamente gratuita, en donde le, lo que hacemos es abrirle los ojos a la gente, de verdad, es algo muy importante, muy importante entender tus finanzas, saber quién eres financieramente, cómo te comportas, y transformarte en ese aspecto, ¿verdad? Doy una clase gratuita, y ahí también mismo, al final, ofrezco todos estos cursos, que son los que te llevan paso a paso, y ¿sabes qué es lo más importante? Yo no soy financiera, yo no soy economista, yo no soy contadora, pero vivo algo que se llama libertad financiera, que es que de aquí a que me muera, yo no me tengo que preocupar, tal cual, por trabajar para poder comer, ¿sí? Son mis soldados que están trabajando para mí, y mantienen mi vida, eso es lo que yo les enseño a las personas a hacer, ojo que no les estoy hablando de las grandes riquezas, yo no vivo en una casa con una alberca, yo no tengo un Ferrari estacionado afuera, eso, eso, ¡ah! ¡Sí! ¡Qué raro, yo sí! ¡Qué raro! ¡Ya lo vendí! ¡Ya lo vendí! Para invertir. La libertad financiera, no, no, no es un nivel social en específico, nos confundimos con que los ricos, tienen todo, y no es cierto, los ricos tienen deudas también, los ricos llega la pandemia, se les acaba su negocio, y se quedan sin nada, y los hijos no pueden ir a las escuelas carísimas, entonces, cambiar toda una serie de conceptos que tenemos respecto al dinero, para poder llegar a tener a esta paz financiera, esta tranquilidad, que a mí me permitió decir, voy a poner una pausa en mi carrera, que me genera ingresos, para estar con mi hija, claro, ¿me entiendes? entonces, entonces, te digo, no, no es las grandes cantidades de dinero ni nada, es simplemente, una organización, y una paz financiera, imagínate vivir en paz financiera, eso es lo que yo enseño, eso estaría increíble, entonces, se pueden meter a seresderriqueza.com, seresderriqueza.com, diagonal gratis, para que cuando hay una clase gratuita, escuchen de lo que estoy hablando, se lleven una clase gratuita, y ya si quieren, formar parte de la comunidad, estudiar, este, y empezar a estudiar conmigo, está muy padre. Qué importante es este tema. Qué felicidad. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Pereza, ¡Molido! 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 ¡Salud! ¡Eso me emocioné! ¡Emocioné! Yuridia. ¿Te gusta que te digan Yuridia o Yuridia? Te lo voy a firmar ya. ¿Cómo te gusta que te digan? Que lo que me firma el libro, Estrellita. Estrellita veloz. ¿Cómo te gusta que te digan pelo? Peluchita. Mi amor. Yuridia, tú le estás rompiendo brutalmente. Te acabo de ver en un concierto que tuviste en el autódromo, ¿no? Sí. ¿En el autódromo? ¡Ay, qué padre fiesta! La gente cantaba y gozaba tanto tus canciones y creo que el tema de los shows como tal, presenciales, fue una cosa que nos tocó a muchos que nos dedicamos a este tema, que estuvo muy, pues esto, muy castigado por toda la pandemia y que no habíamos podido dar shows. Y tú ya lo hiciste y lo hiciste a lo grande. Tuviste, fueron esas dos fechas que yo estuve, ¿correcto? Y tuviste ahorita hace poquito, hace unos días, tuviste otro concierto. O sea, has estado como muy activa en esto. O sea, ¿qué onda contigo? O sea, además de que vas a sacar un disco ranchero, ¿es correcto? ¿Quién lo va a producir? ¿Y cómo viene esto? O sea, ¿vienes con ya como un tour en puerta? Pues ojalá que sí se pueda hacer un tour, porque con los tours yo me divierto muchísimo. O sea, todos los conciertos. Ahora, estaba hablando de esto justamente, sí, ahora en la tarde, que decía, ay no, era tan difícil para mí hacer conciertos antes, porque nada más tenía dos, tres sencillos, y ahora, ahora que estoy vieja, ahora que tengo más repertorio y me divierto más, o sea, ahora los conciertos son divertidísimos, entonces yo espero poder hacer una gira, pero la pandemia nos tiene así, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar, de hecho, los conciertos son diferentes ahora. Claro. Todo el mundo tiene que estar en su palquito y con su cubrebocas, y es súper diferente, entonces estamos, pues todos los artistas creo, que estamos así al pendiente de lo que digan, de lo que diga el gobierno, de lo que pase con el coronavirus, entonces, pero yo, sí, lo deseo muchísimo, me quiero ir de gira ya. Y ahorita el disco que tienes en puerta, ¿ya lo grabaste completo? ¿Cuándo sale o cómo está la cosa? ¿O tú no tienes fecha? Estoy empezando a grabarlo, me voy a meter al estudio así, lo voy a hacer muy lento, o sea, voy a grabar tres canciones, voy a descansar, luego me voy a meter otra vez, porque la verdad es que no tenemos tanta prisa, o sea, bueno, yo no. A disfrutarlo, ¿no? Sí, disfrutarlo como nunca, y aparte las canciones están muy cabronas, o sea, me gusta muchísimo. Y no nos puedes dar un quemón de lo que vas a, lo que quieres grabar. ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Festejando por canción! ¡Salud! ¡Dime una rola! ¡Dime una rola! ¡Tragos de amarillo alucinor! ¡Ay, por el acordeón estrella! ¡A ver, que no me hacen olvidar! ¡Y me siento como un cobarde! ¡Que hasta me pongo a tomar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¿Qué te vas a grabar? Y voy a grabar... ¿Neta? No, voy a grabar la de Vete Ya, de Valentín Elizalde. ¡Vete ya! Si no encuentras motivos ¡Para seguir conmigo! ¿Ya la grabaste? No, todavía no, todavía no. Está por... ¡Qué buen disco! ¡Ya lo quiero! ¡Guau! ¡Qué padrísimo! ¿Y tú, ¿te gusta escribir? ¿Compones algo? ¿Vas a meter alguna canción inédita? Pues tengo toda la intención de escribir, pero no se me da, no se me da y no se me da. ¿Cómo no? ¿Sientes que no estás como conectando tanto? Para escribir. O sea, sí escribo, hice una canción que se llama Yo por el... Ah, no es cierto. ¡Ay, no! ¡Es una niña que me gusta! ¡Es una niña que me gusta! ¡Yo por el... ¡Anda de mi cuerpo! ¡Fue la... Hice una canción que se llama Pepe no te has dado. No, hice otra que se llama En su lugar. Hice varias, la verdad. Pero ahora no sé, o sea, no se me da tanto como a la gente que sí hace ranchero, o sea, el ranchero es diferente, ¿no? claro. Tú escribes más como balada. Ajá. Y sí, trae otro rollo. Sí, el ranchero. La música mexicana es súper diferente, o sea, hablan en otro idioma. Es más especial o más como que... Pues tiene su estilo, ¿no? Tiene su estilo, ajá. Tiene su estilo. Como muy llegador, te da sed, o sea, tienes que lograr que a la gente le des sed. O sea, Yuri, es para la pena. O sea, vas a cantar también bolero norteño. Agárrate un bolero norteño, por favor. Dos. ¿Ustedes que saben este género? Sí, porque tú eres muy así. Yo soy súper norteña. Sí, norteña. Sí, es norteño, es cierreño. Hay unas cosas que suenan medio cierreñas. Pero después de hacer tantito... Yo por él, yo por él haría un mapa. No puedo cantar cuando estoy borracha. Pero adelante. Donde mi cuerpo fuera es el lugar que él llamara hogar. Yo por él daría hasta la eternidad. Pero así no me podí. Voy a llorar cantándote. Ay, ¿Qué está cantando, Matías? Le da mucha vergüenza. Le da mucha vergüenza. ¡Qué pase, Matías! ¡Qué pase, Matías! ¡Qué pase, Matías! Matías! ¡Qué pase, Matías! ¡Matías! 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 Así, así, para conmigo. ¡Pasa! ¡Pink and Promise! ¡Dile! ¡Pink and Promise! ¡Dile! Recuerden, sí cabemos, sí cabemos. Les quiero decir por qué tiene que entrar Matías a fuerza. ¿Cómo se llama este programa? Pinky Promise. No, pero el especial de hoy... El especial de hoy es... La Pinca Academia. La Pinca Academia. La Pinca Academia. Oye, boludo. ¿Qué pasa aquí? Oye, boludo. Yo no sé qué voy a hacer. Ponte las orejas que me regalen. De hecho, esas orejas... No, pero no se preocupen. Viene rosado. Tiene rosado. Estas son mis orejas. Pero ahí hay una diademita. Mati, perdón. Mati, ¿qué te pasa? Sosten esto, sosten esto. Ponte spray así para que huelas delicioso. Ya vienes piqui. A ver, Matías. ¿Esta canción te la canta Yuridia de pronto o no? Así cuando es tan así. No, o sea, tan romántica no es. O sea... No, no, no. Y ella sí se cree romántica. No, o sea... Es más de Valentina Elisa. Más como más... El recodo. Más este... Más norteña. Sí, me hizo una canción. Sí, me hizo una canción. Yo le hice una canción. Quiero que sepan esta historia para ver si lo recuerdas tú. Porque a veces hay que recordar las cosas hermosas que pasan. Por supuesto. Oye, espérate. ¿Quieres que él esté a tu lado para acariciar? No, no, no. ¿Está bien así como de riquito? O puede estar bien el ex en medio. El ex en medio. El ex en medio. Ok, ok, perfecto. Estoy muy feliz y estoy muy ansiosa de que nos cuentes un poquito. ¿Te ha cantado canciones así Yuridia un poquito? Sí, sí, sí. De hecho, hay una rola que tiene en el disco 6. Que ya no me acuerdo ni cómo va. Eh... Y resulta que yo estaba en otra relación. Ok. Y... Ya nos habíamos distanciado. Bueno, cada uno se fue por un... Ya habíamos... Cada quien sus Barbies en ese momento. Nos separamos. Ajá. ¿Qué nos están contando, Carlita? Sí. Es que sí me estoy acordando. Son épocas muy... Muy fuertes. Pero ahí estaba cada quien sus Barbies. Sí, sí, sí. Cada quien estaba en su rollo. Y nos encontramos porque yo tenía un grupo ahí en ese momento y hubo como un... ¿Iba a ser tu cumpleaños? Sí, sí. Iba a ser mi cumpleaños y... Y yo, muy pronta, le mandé un correo y le dije, oye, tengo un regalo pero tienes que venir por él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Sí, sí. Porque yo le decía, no, no voy a ir, no voy a ir porque pues... Pero ya había como coqueteo así, ya se me devastaba. Pues nosotros estábamos como distanciaditos y... Distanciados, distanciados, sí. Estabamos así, sembrando en otra relación y nos vimos en una... Eran en... Cuando yo te dije, ven por tu regalito, papá. ¿Por qué salió todo el tema? Es que... Yo no me acuerdo. Sí, me hizo una canción, sí, hermosa. Lo que... Lo que sucedió después fue que terminé cortando con la relación de ese momento. O sea, dos meses más. Porque esa canción estuvo bien cabrona. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es una canción que viene en el disco seis que se llama Deja. Exacto. Pero yo se la canté en el baño, o sea, con la acústica del baño, con la guitarra y desnuda. Acá, ¿no? ¡Sí! ¡Mientras sea! Y salió corriendo. No, 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 no. Y salió corriendo. Sí. Y... Y ya. Y ahí se acabó todo para... O sea... ¿Qué pasó ahí? Yo troné con el que... Con él, con... Con él. La persona que... Con él. Con él. Y él con la suya. Y ya, de ahí ya no nos volvimos a separar. Y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. ¡Cuéntales! 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 No, pues sí. O sea, todo fue increíble. Y creo que ese distanciamiento hizo valorar como... No la tengo, ¿no? O sea, ya cuando la tuve fue una cosa increíble. Hicimos equipo, como dice Estrella, en muchos sentidos. ¿Y te gustó la canción? Porque no solamente... Hermosa, ¿no? Claro. ¡Cántanosla, Matías! ¿No la puede cantar? Es una canción que originalmente no es como viene el disco. O sea, en el disco era diferente, ¿no? Sí, pero dice... Pues sí, son unos arreglos. Sí, son unos arreglos diferentes. Dice las mismas cosas, sí. Pero como que ella me describió de una forma que yo ni me veo, ¿no? ¿Y se te caía la baba? Pues fue increíble porque lo que canta Yuri es así, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Ya ves! ¡Te dije! ¡Este es el bueno! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, lo dejo, muchachos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 Viene los Pinky Shots. Esta sección padrísima que le encanta a los Pinky Lovers. Que viene Susana Nicona. ¿Pero qué creen? ¡Que! Pues, ahora ya cambió. Ustedes que ya se saben el programa, que ya lo han visto, ahora trae una ruleta muy padrísima. Ok Entonces, son preguntas del público Donde yo las tengo en mi cajoncito Vienen personalizadas Son preguntas del público O sea, tú no las hiciste Las pidieron en dónde A ver, en Instagram, cada vez que viene un invitado Se les hace como esta invitación a que hagan preguntas A su talento, a su artista favorito Y entonces vienen personalizadas Esta estrellita, Yuridia y Mario Ándale Abren su pregunta, el arroba de quien lo hizo Y deciden si contestan o no Y aquí hay varios shots que no sabemos Que ahora son, pues, escondidos Y vamos a girar esta ruleta Si es que no quieren contestar Para saber qué shot les va a tocar Y aquí hay como, pues hay unas cosas Vamos a empezar con la dinámica y ahorita vemos Estrellita Marinela Me quiero ir Se vayan sacando su pregunta Dios, ayúdame Ayuda, estrella Dios, ayúdame Vayan sacando, aquí dice sus nombres Si agarras la estrella Si agarras la estrella Pero no podemos abrirlo ya Ah, no, a ver, empieza estrellita Ah, empiezo yo Y dices el arroba A ver, ¿quién? ¿Quién pregunta? Digo el arroba Sí Arroba Soy Kik Con Kass Ok Soy Kik Dale, dale Cuéntanos tu anécdota favorita con Yuridia No lo puedo No lo puedo contar ¿Qué? Pues Sí Sí Bueno, yo tengo una contigo Que te caché así Favorita No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Si supiera Cómo me cachaste No tiene nada que ver con eso Es una tontería No, es una tontería A ver Pero que nos divierte mucho cada vez que nos acordamos Mi anécdota favorita con Yuridia Es este Más bien es de mis Este En una ocasión Que fuimos Mi marido y yo A tu casa ¿Qué pasó? Empezó a contar Lo que pasa es que nos llevamos sin padre los cuatro Ok No, sí Luego nos juntamos Y los vamos a visitar De repente a su casa Entonces una vez estando en su casa En la casa de Yuri y Mati No Estrella se puso Les llevé un ceviche ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer un ceviche de pescado La verdad No es por nada Te lo van a decir mis amigos Es el mejor Chécale Chécale esa mano Chécale esa mano Es el mejor Es el mejor Ok Les encanta mi ceviche Pero yo muy regiomontana Llegué a la casa de ellos No, la verdad es que hice bien Un poquito ceviche La verdad se me fue la mano O sea ¿Cuántos eran? Era como seis No Eran cuatro Eran cuatro Pero era de puros amigos fregones Así de ceviche De hecho ¿Cuándo fue eso? Así Y su esposo es un toro O sea Se quedaba viendo así el plato Así como Si van a querer Y parecía que el ceviche era para él solo Y era para los cuatro Entonces todos nos quedamos como con hambre Y la mejor anécdota es que Ellos lo saben Me quedé hablando ¿Cuántas horas me quedé hablando? Cuatro horas hablando Cuatro horas hablando Si no la calles en este momento Era un stand-up Era un stand-up de estrella Si no la calles Se puede quedar hablando cinco horas sola O sea Y la reunión se quedó hablando Sí Yo sé que parezco una persona súper seria Pero hablo mucho ¿Pero qué creen? Hablo un chingo Y nos atacamos de risa Porque la verdad es que yo no me callaba Y era cuatro horas ¿Y traías a tu marido? Sí Pero me agarré de carro a mi esposo Porque en Monterrey Somos bien carrilla Eso lo sabe Por eso yo le acepto a este muchacho Que me esté diciendo Que me he visto de esa manera No Somos muy carrilla Entonces me lo empecé a agarrar de carrilla A mi esposo Pero durante cuatro horas No parábamos de reír En casa de Yuridia Hasta en la madrugada Y Lena Yo ya tenía Lena Sí Lena tu hija Sí Que no la suelto Pero la dormí en un cuarto Y me salí A seguir A seguir hablando ¿Y ustedes qué decían? O sea, como que pare Que estábamos cagados de risa Es que no sabes O sea, Estrella te puede mantener así cuatro horas Pero te tiene cagado de risa De verdad O sea, es que se burlan de mí Ellos se burlan Pero se burlaron más de ti Ellos Porque no les llevaste tantos cevichos No, nos burlamos a su marido Y pero el ceviche ¿Por qué? Ya lo Sí 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 Me lo agarré de carrilla A mi marido Mi marido es cubano Y me lo agarré de carrilla Y me seguí Me seguí Me seguí Me seguí Y él también me ayudaba A seguirle echando carrilla Lo del ceviche fue como Para darle una intro A la plática De que primero los dejé sin comer Y luego ya los puse a atacarse de risa Ay no güey Pero es una noche Que no se olvida Porque no parábamos de reír Me pregunto Yo era como su bufosa Era como el payasito Era como el payasito de Yuridea Y de mi esposo también La pasamos muy bien La pasamos muy bien Yo tengo recuerdos muy bonitos De esa madrugada De esa madrugada Me encanta Muy bien Salud 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 A ver ¿Alguna vez tuviste una relación tóxica Arroba Anel 22 01 X ¿Qué te importa? Hagan Sí Pero la tóxica puede ser como De pareja O de amigos O de familia ¿No? Sí De las dos De las tres De las tres categorías Sí Yo creo que de noviazgo ¿No? Se refería O ella se refería como más de noviazgo No sé Pero dijo que las tres Cualquiera No sé O sea Yo creo que hablan como de relación ¿O no? Como que la pregunta es de relación De amor ¿No? Y sí Y sí Tu madre Me saluda Salud 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 ¿Quién? Platícan Esa es otra historia No nos puedes platicar más del detalle Pero era terrible No names Detalles Pero era una cosa así muy terrible Wey De que O sea Solo puedes como así comentar un poquito Cómo estaba Sin decir nombre Estaba muy mal O sea Era muy celoso Y La cara de Matías de No Matías es un ángel caído del cielo Pero sí En esta relación sí Era súper tóxico O sea Era muy celoso De que no le gustaba que yo dijera Ay qué guapo es Brad Pitt En el cine Así ¿No? Y una vez ¡Ay no les voy a contar! ¡Ay no les voy a contar! ¡No! ¡Sí! ¡Qué acuérdate! O sea ¿No puedes contar? Pero no es ni siquiera es el nombre O sea x No una vez Tenía una foto de un artista que me gustó De un artista o sea ¿No? En como de fondo de pantalla Yo en fan Y la vio Y la vio Y se puso histérico Y me bajó del carro En la calle ¿Andando? ¡Andando! ¡Me tiró! ¿Me está? No ¡Robé! ¡Rodaste! ¡Robé! ¡Qué susto! ¿Cómo? ¡Ay! Sí Me bajó Y se emputó Hijo te bajas el coche Porque tienes de fondo de pantalla Alguien que te gusta Sí Y ese alguien puede decir ¿Quién era? No sé qué Y no sé qué Y Pero el que te gusta O sea el de la pantalla No puedo decir Mario Sepúlveda No puedo decir quién era No No puedo decir quién era Pero está aquí En este momento Pero es la generación De la cuarta generación ¿El fondo de pantalla Tampoco puedes decir No quiere Ah no tampoco Tampoco el fondo de pantalla Este era Mario Sepúlveda Y trae un vaso Ok ok Tampoco Trae un pinky vaso Ay señor Pues siéntese Porque todo mal O sea Que alguien se afane ¿Qué te pasa? No puedes hacer eso No puedes hacer eso No Salud No mames ¡Salud! Ya Eso está muy feo Oye toma Eso es muy feo Es muy feo Yo estoy casada Y también Se vale Oye pues yo tengo De fondo de pantalla Rapid wey Antes de que conteste Mario Puedo decir algo Está muy cañón este vaso Lo hacen Pegan piedrita por piedrita Sí Neta Es que está muy cañón No wey No ¿Qué le ponen? Está bien hermoso Gracias Y trae mi inicial Están personalizados Y me dijeron ¿De qué color quieres? Y yo ¿De qué color quieres? Pues pink Porque yo soy súper pink Aunque diga que es de negro Rose gold Este es tuyo Rose gold Es que hay varios Está el unicorniano Este rose gold Dorado y negro Está padrísimo Está súper bonito Ay qué bueno que les gustó Está bellísimo Qué bueno que les gustó Salud por el vaso Salud por el vaso Salud por el vaso Oigan Siento que ya quiero otra Ya se me acabó Pide otro Carlita Adelante Ya se me acabó A ver Mario ¿Qué te tocó a ti? A ver Arroba MerciVDC ¿Qué se siente saber Que besaste a tu comadre Yuridia Cuando los amigos No se besan en la boca ¡Salud! 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 ¡Se siente chingón! Van y llévate a Matías Enfría Sácalo del foro Nosotros somos actores profesionales Exacto Nos podemos besar cuando sea No, no, no Nos besamos adentro de la academia En un ejercicio de actuación Ah, que es como más profesional Y toda la cosa Exacto O sea, nos teníamos que besar Porque nos obligaban a besarnos Oye, espérame En una actuación de teatro De la escuela de la academia Sí De la escuela de la academia Que querían juntar No, mentira Exactamente Una vez jugamos a la botella Y yo lo recuerdo Como si fuera ayer Ah, yo no me acuerdo de eso ¿Qué pedo? Sí, jugamos a la botella ¿Y terminaste encuadrado? Y nos besamos mil 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 De eso hablan ¿Solamente nos besamos? Sí, sí, sí Ok No, te acordarías, bebé ¡No! O sea, a mí no me vas a dar a mirar No, yo les brindaron Yo fui a salud O sea, no ha brindado con nosotras ¿Ven? O sea, qué poca Si se están besando Ya déjalo Ya que brinden No, pues es eso O sea, la verdad es que fue un ejercicio Y nunca nos hemos besado fuera de las cámaras ¿O sí? Ok Ay, digo yo otra vez ¡Ay, qué miedo! Saquen su papel ¿Y cuándo les voy a dar? Quiero una de acá Puso, cuando no quieran contestar Ahí viene la ruleta Que esa sí está de terror Así que más les suele que contesten Si yo no quiero contestar Sí Es ruleta Y ahí van a ver Que van a ver qué les va a pasar ahí en la ruleta Ok ¿Cuál fue la razón Por la que desapareciste tanto tiempo del medio? Ya lo dijiste Patricia Meraz Patricia Meraz Hace rato platiqué Este La verdad es que decidí La razón principal por la que me separé Es porque Yo viajaba mucho Viajaba mucho Y yo tenía a mi hija Entonces Me la empecé a llevar a trabajar Híjole no Me la empecé a llevar a trabajar Y luego andábamos a las 5 de la mañana en los aeropuertos O estaba a las 12 de la noche cantando en un evento Con la niña a un lado del monitor bien mal ¿No? Sí, del monitor Del monitor De los monitores Y demás Este Y me iba Y me iba al hotel muy tarde Ya sabes, ¿no? O sea, imagínate El viaje Sí, todo el trajineo, ¿no? O sea, como decir Es bien complicado Exacto Y luego llega el temblor del 2017 Y yo estoy Me toca el temblor aquí en la Ciudad de México Con mi hija Y yo Yo decía Bueno, para empezar Ahora sí que no le dejaría a mi hija A nadie Mi mamá no está No se la dejó a nadie más que a mi mamá Y no está Pues no se la dejó a nadie Y yo no me imaginaba de irme a un viaje Y dejándoselo a una persona Y que temblara O sea, eso fue algo así que me alucinó Y dije, pues con todo el dolor de mi corazón Este La verdad es que gana a mi hija O sea, digo el dolor de mi corazón Porque realmente Pues a quién no le va a gustar pararse a cantar Que te aplaudan Que viajes Y demás, ¿no? Lo que te apasiona Pero puse una balanza Basándome una vez más En que yo ya tenía un avance Donde yo tenía una tranquilidad financiera Y dije Este, bueno Cuento con esto Tengo a mi hija Me voy al 100% con mi hija Sigo en la pausa Sigo en la pausa, Carlita Y quiero que sepas Y no es por nada Me han invitado a otros programas Me han pedido que vaya a cantar Me dicen ¿Es aquí en Toluca? No, yo puse un, una Ahorita un stop Y se respeta el stop Aunque sea Ciudad de México Aunque sea aquí cerquita Ciertos programas Es no, 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 no Pero cuando me hablaron aquí De verdad Para mí Gracias Que estuvieras Que estuviera yo en tu programa, Carlita Que yo te aprecio mucho Y estar con Yuri Con Mario Que son mis amigos Para venir a platicar De una manera tan agradable No pude decir que no Pregúntale a Matías Gracias Que me avisó por Matías ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias Sí, no, neta, neta No, valoro mucho Porque yo sé Yo sé que llevas muchos años Sin estar Y yo me acuerdo Que la última vez que te vi Fue justamente en Soy Tu Doble Y que hayas estado aquí Y lo platicamos hace rato Para mí representa muchísimo Y también la gente Te había pedido mucho O sea, a Yuridia A Mar O sea, como verlos como amigos Y estar aquí Es importantísimo para el público Y gracias de verdad No, gracias, gracias a ustedes Gracias a ti por invitarme Sigue Yuridia ¿Qué es lo más difícil de ser Yuridia? ¡Pum! Arroba Juan Pilugo 06 ¡Pum! Sí te podría decir Que lo más difícil de ser Yuridia Es de repente Tener problemas En mi vida personal Y tener que salir A cantar Y a ser feliz A la gente ¿No? Cuando a lo mejor Pues no le estás pasando Tan bien tú Eso es lo más difícil Porque No nada más soy cantante Soy actriz O sea, me subo a un escenario Y A ocultar Bueno Claro A ser feliz a todos Y nadie sabe lo que pasa Es bien complicado Está cabrón Sí, es complicado Sí Está cabrón ¡Salud! 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 Cuando estás en un momento Bien complicado Y tienes que salir a cantar Es güey Te olvidas de este pedo Que traes Este trip que traes Y tienes que salir A dar tu máxima sonrisa O sea, está cabrón Y eso hay veces Que la gente como que No lo entiende ¿Cuál es tu mayor miedo En la vida? Eh, creo que Pues que se Se muera alguien Muy cercano O sea, pero ya pasé Ese miedo, ¿sabes? O sea, como que Ya, ya, ya Liberé ese miedo Pero sí, creo que No quiero que se vaya nadie Que está alrededor mío ¿Sabes? O sea, sin embargo Pues así es la vida Y así tiene que ser Y pues hay que seguirle ¿No? O sea, pero creo que es eso O sea, no quiero que Que se mueran mis papás No quiero que se mueran mis hermanos No quiero que se mueran mis amigos ¿Sabes? O sea, de verdad Despedirte Sí, despedirte Y ya no saber nada más De esa persona Eso es mi mayor miedo Más allá de Las inseguridades Que cada uno tiene ¿No? Pero sí Es eso Todo mundo tiene ese miedo Como ya no Ya no ver a esa persona Ya no estar Ya no convivir Ya no reírte con esa persona No sé Creo que es eso Mi mayor miedo No No tanto de morirme yo De morir De ver morir a los demás Sí Es eso No, y esa es una conciencia Que empiezas a tomar Conforme vas creciendo Y empiezas a vivir historias ¿No? Sí Porque mientras no la vives Este Igual y te puede pasar Como que no te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Hasta que sucede algo Realmente muy cañón Y dices Oh Así se siente O sea, no sabía Sí No sabía No sé Sí Sí es fuerte Sí Ya Bueno Salud 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 No aplaudo Salud 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 Oiga, no, no, no Pero esto, mira Hop, hop, hop Ya viste cómo Ya viste cómo Ya viste cómo Si tiene una razón, Carlita Cada vez que hemos dicho Salud En este programa Tiene una razón Sí, tiene un porqué Tiene un porqué No nada más decimos salud Porque sí Me encanta Bueno Sí, pa' yo Padre Salud ¿Sigo yo mi querida Carlita? Sí, tú es Trita Claro que sí Cuéntanos ¿Qué tan difícil ha sido Para ti dedicarte a la música? Arroba diciembre 18 Mira mi querido diciembre Te voy a platicar Desde los inicios Ahí te va Yo quería dedicarme a la música Y a pesar de que yo vengo De una familia Que se dedica al espectáculo De repente hubo como que un No querían que yo estudiara música Ok Yo me tuve que esconder Cuando yo quise estudiar música En mi casa No querían que yo estudiara música Porque mi papá Su primera idea fue Esta quiere cantar en un antro O tocar en un antro ¿Y qué tiene un antro? Y yo quería dedicarme Sí Un poco de 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 la preocupación De que la mujer vaya a un antro Yo Yo soy la más chica De cuatro hermanos Y tengo tres hermanos hombres Y ellos Y también se dedicaban A lo artístico Dos de ellos Y no tenían Ninguna Este Limitación Limitación Yo tuve que empezar A ensayar con un grupo A escondidas Diciendo que tenía ensayos De la sinfónica De la escuela Porque yo estaba estudiando La licenciatura en música Ibas en las tardes ¿No? Algo así Me iba en las tardes Pero yo ensayaba Con mi grupo Tuve un problema Porque yo no podía Comprar un amplificador Y batallé mucho Para comprarlo Pero bueno Eso fue De lo más complicado Para mí Dedicarme a la música En un inicio Porque en mi casa No querían que yo Anduviera cantando Bueno, tocando En la noche En la madrugada Y todos los eventos Son en la noche Gracias a Dios Me pude meter a la música Me dijo Papá Si vas a estudiar música clásica Esa es otra cosa Adelante Me metí a estudiar música clásica Pero yo quería ganar dinero Entonces me consiguió Un trabajo Donde tocaba Todos los días Pero de 7 a 8 De la noche Entonces yo decía Que iba a ensayos Pero no me iba a tocar Entonces fue muy complicado Arrancar en este mundo Una vez ya le invité Pero lo hiciste Eso chingona Pero lo hice Eso 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 Inspiraste 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 Y les voy a decir algo Ya yo dije Les tengo que decir la verdad A mis papás Entonces yo me iba a estudiar A la escuela de música clásica Me veían estudiar en las tardes Muy Tin 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 Porque traía unas manos Como pulpo Pero bueno Súper clásica Es súper clásiquísima Pero me iba a tocar anoche La verdad es que tocaba Folclor latino Tampoco tocaba rock Como creía Mario Pero Pero Yo una vez les dije Mis papás ¿Saben qué? Les tengo que decir la verdad La verdad es que me he salido En esta En las noches A No a ensayar Sino A tocar Y quiero invitarlos A que me vean Y los invité a verme Y mi papá dijo Wow Pues adelante Wow Y eso fue lo más difícil Pero también fue Algo que me ayudó mucho A decir Órale Si le gusta a mi papá Creo que no voy mal ¿Por qué eres muy conectada? ¡Salud! ¡No! Oye Susana Unicornio Susana Unicornio Ya no tengo Will Es que se lo pasan diciendo Sí A ver Yuridia Vas Cuéntanos ¿Cuál fue el lugar más exótico Donde has hecho el frutifantástico? Arroba Diego Medina Jiménez ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntanos Coma Cuéntanos Diré con Matías No voy a decir de otro Ah ¿De Matías? Pues aquí está O sea Puede ser con Matías Matías Puedes decir así tu lugar Puedes decir su lugar Frutifantástico ¿Quieres que no lo diga? ¿Una cabaña? ¿Cuántas letras? ¿Cuántas letras? ¿Por qué están diciendo El que está haciendo la montaña? Me está soplando Matías Dice que me montaña Están haciendo Les voy a decir Chavos ¿Por qué? Porque me vale ¿Por qué? Porque estoy peda ¡Chavos! Yo no tengo Este ¿Lo digo? ¿Sí? Ay, qué nervios En el cerro del Teposteco ¡Oh! ¿Sí o no? ¡Qué bueno! ¿Sí? ¡Qué emoción! Yo quiero el Teposteco Dani de Ize En el cerro Oye Oye Las piedritas no calaban O algo así Calaban No sé Ay Matías Ya ni una friega Yo una vez Estaba todo espinado Me iba a llevar Una frasadita Yo nunca he subido Me da nervio O sea No puedo subir Pero lo hicieron Hasta arriba O en medio En la calle Mario Sepúlveda Ah, sí ¿Y si no usamos la ruleta No pasa nada? No, pues nueva Esta la tienen que usar Si no quieren contestar No, pero yo quiero usarla No Claro es que no Sí, úsala Al final la vamos a usar Espérense Ok Dinos tu top 5 De las mejores De los mejores cantantes Que han participado En la academia Arroba Alejandro López 1509 A ver Este Bueno Este Yuridia Estrella Este Este ¿Qué perro es? ¿Qué perro es? Yo Mario Sepúlveda Le voy a decir Sin las invitadas ¿Qué perro es? Carlita Estuviste, ¿verdad? Yo no estuve Yo no estuve Todo el mundo estuvo No, la verdad es que La verdad es que Admiro mucho A la gente Que ha pasado Por estos realities Me acuerdo perfecto Que cuando veía La primera generación Yo decía Es que ¿Por qué cantan así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, cuando yo Estaba en el escenario Dije Ya sé Ya entendí Ya entendí Ya entendí todo O sea Te faltó decir Matías Admiro mucho Admiro mucho la gente Que se para En el escenario De la academia Porque no es nada fácil Pero es uno de los cinco Ya Más allá De sus carreras Eh Prefiero la ruleta No mames Lo que sí te puedo decir Es que Yo ya no tengo Chavo Ay no Susana Unicornia Necesita un No, de verdad Admiro mucho Gracias Admiro mucho A la gente Que está alrededor mío Como estrella Como Yuri Y justo le decía Yuri Güey No puedo creer No puedo O sea No puedo creer Que voy al súper No puedo creer Que voy a la tienda De abarrote No puedo creer Que voy por la calle Y escucho Tu voz ¿Sabes? O sea Qué bonito No puedo creer Que escuche tus canciones Qué increíble Qué increíble Que la gente Se enamore De tu talento Qué increíble Sí me lo dijiste Sí me lo dijiste ¿Te acuerdas que te dije? Sí, sí, sí Y es su voz Simplemente O sea No solamente las canciones Que son buenísimas No usa la ruleta Porque me vas a hacer llorar Pues de eso quiero Es televisión Pero de verdad De verdad admiro mucho A mis amigas A mis amigas Que están presentes No porque están aquí Sino porque de verdad Sé el trabajo Que ha costado Llegar hasta acá Más allá de Si la tienes fácil Si la tienes difícil Si lo que quieras O sea Uno como persona Llega después de un show Y te sientes solo Te sientes solo Porque así es la vida Del artista Tú lo sabes Carlita O sea Te bajas después De millones de personas Que te están aplaudiendo Y de repente Llegas a tu casa Y estás Solo Viendo tus historias De Instagram No sé Y el grillo Sí es tristísimo Sí el grillo O sea De verdad Sí admiro mucho A la gente Que le ha seguido Después de la academia Chingando Este Tocando puertas Haciendo lo que más les gusta Y eso O sea No tengo un top 5 Porque La verdad es que Han pasado Son 145 personas Que han pasado Por la academia Pero Pero de verdad Te lo digo A mis amigas Las admiro muchísimo ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! Solo a tiempo Solo a tiempo Pero como no dijiste Tocito Vamos a usar la ruleta Ya se está diciendo Que tome Ok Salud Ok ¿Cómo estás? A ver Háganlo Yo de 1 al 10 Estoy como en 7 u 8 Si a ver Gira la ruleta Y a ver que te sale La rulerosa La rulerosa ¿Y salió? ¿Qué salió? Reversa Reversa Pinky Reversa Pinky ¡Ay no! No se vale Es esa pregunta La que les tengo que hacer Reversa Espérate Aquí la agarró Es que rebota la pregunta A otro compañero A mí no A cualquiera ¿Así? Oye Hacia el frente Reversa Pinky Dice Shot secreto Ah te lo quedas tú Y tú decides Si le haces un reversa Cuando quieras utilizar la reversa Cuando quieras utilizar ¿Cuál es el de ahorita o después? O sea Si yo Si yo tengo una pregunta Y no la quieres contestar Le echa la reversa A alguna de ellas Desde esto Pero ahora se tiene que tomar algo O sea no manchen No ni madres No algo se tiene que tomar Oye Por eso el shot secreto Que se tome el shot secreto El shot secreto Estás muy listo Tienes un reversa Para después Sí Pero ahorita porque no contestaste Te tienes que tomar algo Que es el shot secreto Perfecto Es calamar Pero cuál de todos wey El que el shot secreto aquí está ¿Este? Sí Sí, 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 sí Ese Ya van tres veces que lo agarran Es ese ¿Qué es eso wey? ¿Jengibre? Sí Pelado Ah está bueno Es jengibre ¿Pero te lo tienes que tragar así de trancazo? Pues nada más comer unos Uno Uno Que te lo metan en agüita caliente Es que es bueno para la garganta Es bueno para la garganta Es bueno para la garganta Pero ahí te va Después te va a amar con el estomalito Después va a estar ahí en el baño Y así Pero está Es muy orgulloso Oye Pero ya tiene su revesa Así que cuando no quieran contestar Descúlpelo con más Es que no me hace más tica Pero sabes que está bien Para que se ponga más rosadito Que ahorita que estamos aquí pintis Para que se ponga más rosado ¿Cuál es el recuerdo más bonito Que tienes de tu papá? Tuna la mexa Tuna la mexa Salsiclón Salsiclón Es la salsa Ok O sea La verdad es que podríamos agarrar cualquier otro ceviche Más o menos Porque la verdad es que lo pican Como les da la gana Bien feo Yo sí me dedico a hacerlo finito Sabrosito Corta así delgadito Sí Súper corte chiquito Me dedico un rato Pero el toque de mi ceviche Es la salsa Mi papá Hacía esta salsa Que decía que era una receta familiar Y me decía Que no se la podía dar a nadie O sea yo no te lo puedo dar a ti Y no se la da a nadie No se la da a nadie No se la da a nadie Como buen chef No se revelan los secretos del chef Sí claro Nunca Si quieren Si quieren salsiclón Se las hago Y se las puedo dar A ver Pero no les doy la receta Porque si no me jalan las patas en la noche Ah ¿Verdad? Entonces Fue ese miedo Entonces Realmente El éxito del ceviche Es la salsiclón Pero la verdad es que ellos no han comido Huevos estrellados con frijoles Porque entonces me dirían Hazme huevos estrellados con frijoles Por la salsiclón Porque la neta también le queda muy bien A los huevos También le ponía esa salsa Sí A todo Ustedes no más lo han comido con Pero les voy a mandar su salsita Y hacen unos huevitos Para que vean A mí apenas les tocó ese ceviche a ellos O sea porque tomaron Comían así un O sea cuando el ceviche que llevaste Fue esa salsa Sí Apenas Pero por un canapesito Fue una manita Fue una manita Fue una manita Con cevichito O sea esta salsa traía el ceviche Que no llevaste suficiente Yo creo que había más salsa Que ceviche Yo no hago ceviche Sino hago la salsa Y ellos conocen la salsa Porque cada vez que yo hacía fiestas Que a mí me encantaba Invitar a mis amigos A la casa Y no es que no Ahora no me encante Sino que hay pandemia Pero a mí me encantaba Invitar a mis amigos a la casa Y hacerle ceviche Sobre todo por festejar algo Al festejar algo Entonces Este Estas al ciclón Una vez mi papá me dijo Ven Y te vas a sentar a cortar así Y me estaba increíble Cómo hiciera las cosas Y me decía Es que tú tienes que aprender Y ahora que no está mi papá Digo Qué bueno Que me sentó Y me dijo Picas el pescado así Picas el cilantro De esta manera Y le quita Muy Muy piquí Con su Con su cilantro Sin rabito Ni nada Entonces ¿Cuál es la pregunta Que ella se me fue? El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo De tu papá Sentarme con él Los fines de semana A comer ceviche Su ceviche Disfrutarlo Pero aprenderlo Y ahora Digo Qué bueno Que me hizo Que me lo aprendiera Porque ahora Todos disfrutamos Del ceviche Todos disfrutamos Del ceviche Poquito Pero disfrutamos De lo bueno Por el ceviche Espérame Espérame Y papá murió Sin saber Que la salsa Nosotros le decimos La sal ciclón Mi papá Como luchador Se llamaba Ciclón Velos Junior Entonces la salsa Le decimos La sal ciclón Bueno alguna vez Lo nombró él Pero ahora te decimos Eh queremos el ciclón Ustedes si me piden Me piden el ciclón Y está la sal ciclón No está patentada ¿O sea si se vende? No No O sea si te digo Ya quiero comprar 10 trellitas Está muy buena Ah muy bien Ya viste Qué bonitas cosas Salen de aquí Patentemos ya Ya Le dan su libro Chicos Y también está el libro De libertad financiera acelerada Aquí viene la vendimia Y yo si quiero la sal ciclón Carlita No es mala Mira ¿Qué te digo amigos? Está muy buena Está muy buena Sí El cevichón ¿Cómo me queda muchachos? El cevichón Delicioso también También Pockis pero sabroso Pockis pero Este de lo bueno poco Claro Estrellita claro Muy bien ¿Qué es lo mejor y lo peor Que dejó la academia en tu vida? Ándale Arroba Shaddai 004 A la madre Dijo ¿Qué es lo mejor y lo peor? Lo mejor Las amistades Mi hijo Ahí conocí a mi primer amor Que no es quien ustedes creen Pero no les voy a decir quién es Se van a quedar con la duda por siempre Como si la gente no supiera No pero no es el papá de mi hijo Bueno yo no sé Yo no sé Pero está bien Yo no seas tonto Mario Eres tú mi amor No me he olvidado de ti Y lo peor Pues yo creo que cosas Que nos enseñaron los maestros Que hoy en día digo Ay nada que ver eso Como por ejemplo Willy nos decía No no pueden cortar las palabras a la mitad O sea no podías cantar Este No podías cantar Amor Or O sea cortar las palabras a la mitad Para respirar Como que era muy Del diablo Como prohibido Sí del diablo eso Y eso me quedó Muchos años Así después El trauma de que No debo de cortar las palabras Cuando en realidad O sea En el arte Y en el canto Y en la música Se vale O sea se vale todo O sea es un mundo de ilusión Y de cosas Pero como era muy chica Todo lo que me decían Me lo creía Y yo decía No tengo que cantar así No puedo cortar las palabras Sí esa es como la regla Que tienes que seguir Ajá Y muy traumada así Por las reglas Que me pusieron en la carita Oye bueno O sea si tú cantabas Un rayo de eso No podías Porque no dijeron nada Prohibido Prohibido Muy mal Te quiero preguntar ¿Cuándo entendiste Que podía ser lo incorrecto? O sea en tu primer disco Segundo disco Cuando dijiste Me vale a la chingada Pues cuando seguía vendiendo Auditorios nacionales Papá O sea dije Si puedo Cortando las frases por completo Así corte Corte Porque quiero Porque quiero Porque puedo Porque puedo No o sea me di cuenta Cuando Bueno no sé No sé cuándo me di cuenta Cuando los Cuando escuchaba reggaetón Cuando empecé a escuchar reggaetón Ay sí Lo que pasa Dije claro A mil cosas wey Y otros artistas hacen Otras cosas Otras cosas Como quieren De hecho yo nunca uso lentes En entrevistas Pero digo wey Todos los vatos O sea todos Pepe Aguilar sale Con sus lentes en entrevistas Y le Y le vale Y esto Ponerme lentes O sea nunca Nunca lo hacía Era como ¿Por qué te vas a poner lentes? Sí no puedes ponerte lentes Sigo teniendo cosas Eh de O sea de que me dijeron Que no se podía Hacer Y Son creencias Y ahora estoy diciendo Sí se puede Eso merece Un saludo Ok está Ok estrellita Muy bien Vas Mario Ya tienes Otra pregunta Venga su otra pregunta Por favor señorita Vayamos Vayamos así Abriendo sus Corazones Abra sus corazones No hemos usado la ruleta Bueno la han usado una vez Pero es que ya me Tiene un revesa Tiene un revesa Ay que emoción ¿Cuál es el reto más difícil Que has tenido que enfrentar En tu carrera? Elabora Arroba Paul Guión bajo Urciaga Pues es Es lo que decía hace rato Silvia Yo creo que Silvia es el reto más grande En mi carrera Y por eso estoy tan contento De estar De ser parte De la jaula De las locas Porque Creo que me sacó De mi zona de confort Creo que Es un personaje Que nunca me imaginé Que iba a llegar a ser Eh Y yo creo que es eso Es eso O sea Estar Haciendo un personaje Totalmente diferente A los que he interpretado Eh En estos Años de carrera Muy bien Salud Ya güey No mames Es tu personaje Más complicado A huevo Si El personaje más complicado Base 30 No No Y esta Y esta pregunta Temblando güey Esta pregunta Merece un saludo Porque miren ¿Alguna vez has sufrido Acoso? Ah Huevos Puedes poner Música de Mira ¿Quieres que te preste este? A ver ¿Alguna vez has sufrido ¿Quieres que te lo preste? ¿Arroba a quién? ¿Me prestas el test? Bueno Espérate ahorita Sí, exacto Si quieres No No Ah, tú Estamos entre amigos Carlita Obvio Sí Arroba Tesla Guión Bajolo ¿Has sufrido acoso? ¿Eh? ¿Has sufrido acoso? Fíjate que no Pues por eso voy a contestar Me hago más de emoción Sí Vamos a brindar Me estoy haciendo pipí Y me tienes por Estas afrontando Pero te voy a platicar algo Te voy a platicar algo bien padre Ok Bien padre Digo, bien padre no Para mí no Que bien aunado a tu pregunta La verdad sí Claro Este Hace muchos años Hace muchos años Corría el año de 1903 No voy a decir nombres Porque Di nombres Se dice el pecado Pero no el pecador Ah, bueno Un manager que yo tenía Que teníamos varios de nosotros O sea, incluyendo a los amigos No recuerdo si la cuarta Pero algunos De las primeras, segundas Yo nada más le estaba viendo Yo nada más le estaba viendo El momento Yo estaba esperando el momento Que me dijera algo Se quería ir conmigo a España Porque yo tenía que regresar otra vez A grabar a España Y estaba acomodando todo Me decía dos, tres cositas Que Que bien Que bien huele siempre Me encanta que llegas siempre recién bañada Ah, la madre Este Porque yo siempre llegaba recién bañada Oliendo riquísimo Riquísimo Pero de ahí todo mal De ahí todo mal A ver, ponte Con mi playera de metálica Para imaginarlo Pero de ahí todo mal, ¿no? O sea, cuando alguien te dice Como Ya, ya, ya Mucha flor Mucha flor Y la verdad, Carlita Yo no soy una chica Que por naturaleza Sea Coqueta Ni O sea, yo no Yo no ando haciendo cosas Para que los hombres Me volteen a ver Como Como muchas mujeres Que por naturaleza lo hacen Yo No lo hago Entonces Cuando ya viene alguien a buscarte Cuando ni siquiera eres así Entonces a mí se me paran las antenas Luego, luego Porque digo ¿De dónde lo estoy provocando yo? Claro Lo que sí también Si soy muy aventar Pero está muy mal Que te eches la culpa tú O sea Exacto Que ni siquiera es tu culpa No me la eché la culpa Más bien es ¿Qué le pasa a este loco Cuando yo ni siquiera le he echado nada? O sea Ni un coqueteo Ni un Ajá Y seguía, seguía, seguía Dije Yo nada más estoy esperando el momento En que me diga algo Para venir a meterle un parón Lo que no quiero es que sea en España Quiero que seas de México Para que yo no vaya a España O él no vaya Por alguna razón Él entendió que no podía tener entrada conmigo Y lamentablemente En este ambiente En este ambiente Muchos artistas La verdad Por subir La verdad Si aplican esta parte De Creen que es el sistema de subir Y a lo mejor no creen A lo mejor sí es Porque yo no subí ¿Me entiendes? O sea Te quedaste sin saber ¿O cómo? Yo A lo mejor Si yo le hubiera entrado A lo mejor hubiera tenido Una novela Una novela Así Un protagónico Un disco Programa Exactamente Pero es algo que a mí no se me da Y no lo iba a hacer Pero yo ya quería que me dijera Porque yo en la primera Me lo iba a botar Yo me O sea Yo estaba esperando Y yo decía ¿Por qué no me lo dices? ¿Qué quieres? Ya lo quería Para venir a decirle ¿Qué te pasa? O sea ¿Por qué estás haciendo esto? Entonces Nunca existió tal cual Nunca me la soltó Pero creo que también Entendió entre líneas Que yo no le iba a dar entrada Y empezaste a tener Como ciertos focos rojos Que tú decías Güey Estoy viendo este foco rojo Pero tipo Tú estabas como en tu tema Y me quedaba completamente Claro que yo no lo iba a aceptar Me quedaba completamente Claro Carlita O sea No No es No es parte de mi naturaleza No Y te voy a decir Otra Te voy a decir lo contrario Si Si Un poquito platicando la historia ¿Por qué? ¿Por qué estoy casada Con Dinsa y todo? ¿Por qué me hice novia de Dinsa? Fue porque yo fui a buscarlo O sea Tampoco es de Sí Tú elegí No Sí No A mí me gustó Dinsa Y tú sabes Tú sabes Tú 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 Yo estoy Y es cierto ¿Y qué? Ella estuvo el día que yo Cuando yo conocí a Dinsa Le dije ¿Sabes qué? Me gusta mucho Ella me ayudó Me ayudó A bajarle el teléfono Y todo O sea O sea De que ligártelo Porque también se vale ligar Como mujeres También se vale Exacto No tiene que ser pensamiento del hombre Entonces no soy persinada Pero la verdad es que Estoy muy clara De lo que quiero Y lo que no quiero Entonces no No existió tal cual la cosa Porque creo que no Creo que fue muy claro Que no lo iba a permitir yo ¿Vale? Muy bien Estrella ¡Bravo Estrella! ¡Qué bien! Ahora sigo yo Ok ¿Alguna vez Sentiste presión Para cambiar tu imagen? Elabora Arroba Yuri Fan K-S-M-X-L-I ¿Qué fue eso de Elabora? O sea Así como que Cuéntanos 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 Como cuenta la historia Nunca había escuchado eso Elabora ¿Pero qué pasa Si la respuesta es sí Pero no quiero elaborar? Ah pues entonces Ruleta amiga Sí porque ahí dice Elabora Elabora ¿No? Ah me ponen a trabajar Ay yo no puedo ver aquí Estoy súper Híjole ¿Qué será? Yo tampoco estoy viendo Amiga Yo tampoco estoy viendo ¿Qué cayó? Y se trampó Shot secreto ¡Oh! Yo diría ¿Es en serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y tú lo tienes que escoger? No, no Pues shot secreto Aquí hay Shot secreto Shot secreto Los lilas No, no, no Tiene que ser Hay uno, dos, tres Hay tres ¿Cuál quieres? De esos shot secretos Uno, dos, tres El de allá ¿Este? Sí ¡Qué miedo! Yuri Era el de acá Era el de acá Ahí te dije Son chapulines Con limón Son este No, 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 no Charales Ay, qué rico No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Charales Charalitos con ojitos ¡Tomen chiquitos! ¿Qué es eso? Charales O sea Cómetelo Te tienes que comer Por lo menos dos Amiga Amiga, ¿me regalas uno? Pero este es un shot Es así Ah, chiquita Échateles todos No, no Un shot de O sea No, pero sí ¿Qué son charales, güey? Ay, ¿a poco no estás Con charales? Con cerveza No Ay, son riquísimos Échales al ciclón Con salsiclón están Bueno ¿Quieres salsita de esta? No, no, no ¿No tienes salsiclón? No me lo has traído La receta Ay, no Esto ¿Qué es esto? Pues dale A ver Un pequeño charal Un poquito Buélelo 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 Aquí voy, chavos Eso A ver Mira cómo se le pusieron las manos Pon las manos Mástícalo Mástícalo Mírenle las manos Ay, ¿qué sabe? Producción Producción ¿Quieres más? ¿Neta? No puedo No puedo No puedo O sea, no puedo masticar ojos, güey Y cuando alguien pierde el shot ¿Qué pasa? Pues siento que ahí sí tendremos que aplicar un shot improvisado, ¿no? Ah, bueno De tequila, ¿no? Siento que te va a tocar un shot ¿Por qué? Porque es un castigo, amiga O sea, ya te tocó la ruleta Ya tuviste tu oportunidad Buscaba un shot ahí No quiso elaborar De lo que estás tomando No quiso comer Medio shot De lo que estás tomando medio shot Claro que sí Porque esas son las reglas del juego Y también los pinky lovers van a decir Oye, hermana Date cuenta No contestaste No te compiste No Que venga Susana unicornio Susana unicornio Siento que se metiera muy bien Pero que se metiera muy bien Siempre es mejor un shot Que un alimento Con ojo Muy bien Si eres tú Bye Me falta pregunta Preguntismo Esto es mío, ok Preguntismo Agarra tu otra pregunta ¿Con qué persona del espectáculo no volverías a trabajar? Reversa Pinky De reversa Pinky De reversa Pinky De reversa Pinky Por favor, la ruleta ¿A quién se la vas a aventar? No es la ruleta, pero se la voy a pasar a estrella De reversa Pinky ¿No se puede? No, solo es un reversa Me llaman el chicle ¿Cómo es la pregunta? Tienes que... Te la pregunto Déjame escucharla, por favor ¿Con qué persona del espectáculo no volverías a trabajar? Esto lo dijo... Ah, ¿y por qué? Esto lo dijo arroba castolo punto paola ¿Y por qué? Y si no, hermana Pues vas a tener que... Ay, no, iba a decir una tontería Pero no ¿Puedes girar la ruleta? Ah, no, pues giro, giro, giro la ruleta Yo tengo millones de historias De con quien no volvería a trabajar Por favor ¿Quieres? Güey No, no voy a decir nombres Tengo que decir nombres Tienes que decir nombres Tienes que decir nombres Pero es que quiero que sepan lo que he visto Lo que he vivido Pues conocí a un personajazo Que era... Que tenía como la personalidad O sea, era un personaje de la industria Que era muy humilde Y que... O sea, que... O sea, esa era su personalidad, ¿no? Como de humilde Y estaba backstage hablando con... No voy a decir su nombre porque lo quiero mucho O sea, hasta eso Hasta eso Mucho amor, mucho amor Pero si estábamos backstage Y me estaba platicando No, no, que tengo una canción Y no sé qué Y que la canción... ¡Agua! Y gritaba agua Y llegaba el asistente con la botella de agua O sea, esa era su forma de pedir agua No era agua, por favor No, no era... Oye, ¿me puedes traer un... No, no era... ¡Agua! Y yo me decía así ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y llegó la botella de agua Y luego llegó... En dos segundos, obvio, ¿no? Sí, en dos segundos O sea, ya aterrados Aterrados Claro Y... Y luego llegó así Cámaras a entrevistarlo Y no... Porque yo soy súper humilde Y no sé qué... Y yo decía... Esto es un flash O sea, yo no puedo creer lo que estoy viendo O sea, no tenía congruencia con lo que era él No tenía congruencia Pero eso es lo que pasa mucho en este ambiente, ¿no? Que hay mucho personaje Y la gente se lo cree O sea, se creen que son así... Que son buena gente Que son buena gente Y que son... Y son unos mendigos desgraciados Y egocentristas Sí Pero está bien No, es que es la neta Está bien Todo bien No, no, no Todo bien Todo bien Y que a mí me sorprende Cómo la gente luego quiere mucho a un artista Y tiene esa parte tan fea Y cómo hay mucha confusión En lo que hay a través de la cámara Eso a mí me ha sorprendido En otras cosas también No nada más en eso Pero sí te creo Yo decía... No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí Salgo Y mil más Y me encanta la historia Que sí, sí pasa Todos conocemos estas historias Pero como no dijiste el nombre, amiga Te vas a tener que tomar un shot Sí, porque aquí no es de jugar Porque aquí es O sea, dices el nombre O dices O no dices Entonces, por favor Si le pueden traer No, no diría nunca Un trajito a mi queridísima Si esta persona me está viendo Me voy a tomar un shot por ti, cabrón Oye, Yuri A mí me puedes decir al rato Que acaba el programa Yo te voy a decir quién es Tú ya sí Es Peita Marinela ¿Qué? Tu pregunta la traes Yo la traía Pero ya traigo un bolote ¿Qué comillas? Ya traigo un bolote ¿Cuál fue tu peor experiencia En la academia? Pouchies punk Ay, te hubieras llamado Pouchies pink Bueno ¿Cuál fue tu peor experiencia En la academia? Pues la neta Mi peor experiencia Así la peor La peor La peor Fue cuando me pusieron A cantar el reloj cucú O sea Fue Yo Nunca ensayé Yo dije ¿Se están burlando de mí? ¿O qué? El reloj cucú Habla que se mueve el papá ¿No? Sí Yo decía O sea Se están burlando de mí Yo en ese momento Obviamente no entendía La televisión Lo importante que era para ellos Y obviamente fue Una de las presentaciones Donde tuve más altos votos Y más alto rating En general Las presentaciones Pero yo nunca tuve ensayo Me acuerdo mucho Que yo agarré a Miriam Y le dije Oye Le dije ¿Quieres ser mi cucú? Le dije ¿Te puedes poner ahí? Yo quiero poner un cucú Y yo le canto un cucú Al menos quiero estar con una amiga Y le dije A Erika ¿Puedes hacerme? Eso no fue en la academia Fue en Desafío de Estrellas Le dije Erika ¿Me puedes hacer una segunda voz En el cucú? Porque yo creo que no va a poder cantar Yo no quiero ensayar Porque no puedo cantar la canción Entonces Yo nunca ensayé Yo nunca tuve Un ensayo con el maestro Porque yo estaba enojada Con la producción Yo no quería ver A los productores No veía la cara de Giorgio Arezzo Yo estaba muy molesta Con Eva Borja Este Y Erika Me acompañó al ensayo Para hacerme otra voz Y al final de cuentas Me tuve que hacer el paro cantando Y Miriam sentada ahí al lado Hice el recorrido Tuve el ensayo Solamente con el recorrido Yo no canté Ay no Cuando canté en vivo No pude cantar Este Lloraba yo Y al final Pues fui muy criticada Por los críticos Que decían El show tiene que continuar Y eso se tiene que hacer A un lado Y les platico Cuando murió mi papá Al siguiente día Yo canté Yo trabajaba en un lugar Y tuve que cantar Pero una cosa Es que el show Tiene que continuar Y otra cosa Yo en ese momento pensaba Ese abuso De parte de la producción Por subir su rating Entonces Para mí fue terrible Después Dándole la vuelta Y sacar lo bueno Decir Bueno A lo mejor esta canción Le hizo un bien A mucha gente También ¿No? Y ya Así lo tomé Yo no la incluía En mis repertorios Después la incluí Cuando Cuando ya Digamos De alguna manera Sané esa parte Pero fue una gran experiencia Salud Por eso Salud Salud Creo que ya no puedo más Pero sí Salud Siento mucho eso Salud Salud Tanto Te lo juro Yo Me gusta mucho Ser feliz Y reírme Y Sí No sé O sea Cuando A lo mejor Cuando compré Mi primera casa Que era mamá soltera Y Y dije A huevo Yo puedo comprarme Mi propia casa Yuri La de arriba Ah sí La de arriba La de arriba Sí ¿Cómo no? Cuando me compré Mi primera casa Dije No Este es otro tipo De poder O sea Esto está muy Muy chido Muy Muy cabrón Sí Y Y fui muy feliz O sea De ¿Por qué? Porque era mi sueño O sea Ser una mujer independiente Y tener mi propia casa Y no tener que pedirle dinero a nadie Ni a mi papá Ni a mi mamá Ni a Ni tener que casarme Para poder comprar una casa Era lo que siempre quise De niña Y Cuando me compré mi casa Dije Ay No puede ser Tengo mi casa Tengo mi casa Y Estuvo muy padre Sí Creo que ese ha sido Uno de los momentos Más felices de mi vida Porque he sido feliz Muchas veces Aunque la gente Piense que no Aunque la gente Piense que no Porque no sé expresarlo Pero sí He sido muy feliz Ay qué bonito Compró su casa Y no gritó Ay mi casa No gritó Solamente lo vivió Tengo una casa Hola amigos Tengo una casa Creo que para todos Cuando hemos tenido momentos Así importantes Es un gran logro Y un gran mérito Y aplaudirte el esfuerzo Que has hecho por tu trabajo Sí 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 Porque no es nada más trabajo O sea Es sacrificio O sea No es nada más Levantarte y trabajar Es sacrificar Desmañanadas No estar con tu hijo Sí Sacrificar cosas que amas O sea Como tu tiempo Como quedarte dormida Hasta las 10 de la mañana Eso para mí no No existía O sea Tener que sentarte A hablar con gente Muy desagradable Porque perdón Pero sí O sea Muchas veces Yo me senté Y me aguanté O sea Cosas que me preguntaban Y malos tratos Y Gasté mucho dinero En 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 psicólogos Güey Porque yo no entendía Nada Y ese es el esfuerzo Que hice yo O sea Esa es la vida Que a mí me tocó vivir O sea Ese fue mi esfuerzo Mi lucha personal O sea De estar bien mentalmente Y de levantarme Y de cantar Y de comprenderme A mí misma O sea Que era lo que me hacía feliz Y luchar por lo que me hacía feliz Que era O sea Estar en el escenario Con mis amigos De sentirme a gusto Arriba de un escenario Para poder cantar A gusto Y poder darle a la gente Lo que la gente quería Y así poder tener un trabajo yo Y así poder Tener dinero Para comprarme Una casa Entonces Sí Sacrifiqué Muchas cosas O sea Tiempo con mi familia Tiempo con mis amigos Sí, es cierto Sí, es cierto Sí Sí O sea Cuando entré a la academia Ese fue el último año de vida De mi hermano Yo entré en enero Salí en julio Y mi hermano Murió en diciembre O sea Su último año No lo viví Y eso para mí Fue un sacrificio Muy grande O sea Yo no recuerdo La última vez Que vi a mi hermano Por ejemplo Y O sea Es Sí Sacrifiqué cosas O sea Sacrifiqué Muchas cosas Y me siento muy orgullosa De mí O sea Estoy muy feliz Todo lo que tengo Me lo merezco O sea Me siento muy orgullosa De mis De mis cosas Tanto materiales Como personales Como estar casada Como tener un hijo Como tener una familia Esana Eh Y Y Y estar aquí Viva Porque Sí está muy cabrón Ser artista O sea Está Está cabrón Sí, es difícil Sí Siento mucho lo de tu hermano Ay, gracias Pero seguramente está aquí Mira, como angelito Sí, está Está ahí cuidándote Sí, sí está Sí está Está siempre contigo Sí, sí, sí Yo lo siento siempre Al igual que tu hermano Tu papá Mi papá también Que acaba de fallecer En diciembre El año pasado Y todo Están aquí Seguramente están presentes Y eso también te motiva mucho A seguir adelante Obvio Sí, sí, sí Pero pues sí Es una pérdida importante Sí, sí, sí Y tú lo hiciste muy bien Pues otros dirían lo contrario ¿Eh? Pero Ay, pero Aquí estoy Los que dicen lo contrario Normalmente están diciendo lo contrario Sí O sea, así viven Diciendo lo contrario ¿Qué es lo que más te gusta De ti Cuando eres Silvia con H? Arroba Paul Guión bajo Urciaga ¿Qué? Eh Pues que eres mujer Que eres mujer Que ser mujer Es lo más maravilloso Es que es eso O sea, como que Probar algo que no eres Que es Entender a la mujer El mundo de fantasía Sí O sea, creo yo que Que besa a la mujer Y de verdad O sea, como les digo Yo las admiro mucho A las mujeres Y es como sentirte parte de Así de que Ya somos cuatro No, no, de verdad Me divierto mucho Me divierto muchísimo Con Silvia Con H al final O sea Silvia Silvia Con H al final No, de verdad Sí me divierto mucho Me divierto mucho Porque Porque es algo Que no Que no No esperaba Hacerlo en mi vida O sea, como que Estoy en el teatro Y además de que De que Silvia Es un dulcecito Para la gente No, cuando dices Que no te esperabas Es porque no lo querías hacer O sea, tú decías No quiero nunca Tener que vestirme De mujer Exactamente Exactamente O sea, es eso Pero por el miedo De lo complicado De los juicios De los juicios De que tú solo Te haces un juicio De no, cómo voy a ser mujer No, cómo me voy a poner Un vestido Sí, que te da Que te traen miedos No, inseguridad Como todo personaje Te entra inseguridad Claro, pero Nunca me había vestido O sea, nunca había sido Otro sexo Ok ¿Me explico? Entonces creo que Eso es lo divertido De explorar De explorar también Otras cosas Que estás acostumbrado A hacer Y que Y que no te habían Permitido hacer Ningún otro personaje Y de verdad Me divierto Me divierto Haciendo cada noche Cada función Cosas diferentes Probando algo nuevo Probando chistes Que tal vez veo En otras mujeres O la delicadeza De otras mujeres No sé O sea Creo que Sí, sí Me divierto mucho Me divierto mucho Haciendo a este personaje ¡Qué padre! ¡Bravo! Vayan a verlo Por supuesto Vayan Vayan a verlo Por favor Gracias a Susana Unicornia Por esto Yo les quiero preguntar Una cosa Yo sé que los tres Los tres cantan Y está padrísimo Y me encantaría saber Si les gustaría Como hacer Una pequeña capela Un alguito Que quieran Tenemos como una dinámica Que se llama Pinky Sessions Sessions Que es como Cantar alguna cosita Con guitarra O a ver si tenemos Aquí por aquí Una guitarra Si quieren que Danny Days Venga a tocar la guitarra O que alguien Si alguien toca Pues Estrella Estrella Tome la guitarra Llevo cuatro años Sin tocar la guitarra Les voy a confesar Algo bien cañón Para mí fue bien difícil Tomar esta decisión De separarme De poner una barrera A cualquier cosa Del medio Me retiré la guitarra No estoy escuchando música Les voy a confesar Algo a todos Los que están escuchando Yo escucho música Y quiero llorar Porque aparte La música que yo escucho No es la música Este Más popular Y no escucho Bueno sí Pero una fiesta Entonces la música Que a mí me gusta Es la música Que me hace vibrar Tú lo sabes perfectamente Entonces si yo Yo escucho música Vibro demasiado Entonces este Siento tristeza Siento dolor Yo me separé De la música Y me puse una barrera También porque Porque lo decidí así Este No lo extraño Porque creo que fui Creo que fui mucho más No sé cuál lado del cerebro Estoy usando más Que es el que piensa Que el que siente El corazón Estoy enfocada En el que piensa Estoy en la parte matemática Estoy en la parte Sí ¿Sabes? Financiera Financiera Estoy en esta parte Y he puesto una barrera En mi En mi En mi sentimiento Entonces no escucho No toco la guitarra Yo tenía Siempre tuve esta Mano de las uñas largas Como los guitarristas De clásico Que tienen las uñas largas Estas cortas No ha agarrado una guitarra Con todo gusto Les cantaría un cachito De algo Pero llevo cuatro años Digo lo bien que se aprende No se olvida Pero podría ser Ay gracias por compartir Sí Pero la realidad es como que Nada más como que Y entiendo mucho Tu punto Y todo Y gracias por compartir Porque de hecho Eso es lo que les decía Hace rato O sea me siento orgullosa De que estén Pero también tú Que estabas alejada De tantos medios Desde hace muchos años Sí Para mí es muy importante Que estés aquí Gracias Carlin Presente Y si quieren Si quieren que venga Alguien a tocarles guitarra Y que se hagan En una rolita Que toque a alguien Pinky Challenge Por favor El Pinky Sessions Viene de un amigo Increíble Que se llama Iván Mejor conocido Como el Inchi Director musical De Ana Torroja Creo que sí Un aplauso Y que lo queremos Que lo queremos Y vamos Es cuate Es cuate Oye Y por cierto Carlita Mira Aquí como ya improvisada La cosa Los tres somos norteños A nosotros nos gusta La música norteña El bolero norteño De Ramón Y más Estamos como Nos pusiste Porque Es tu culpa Sí Porque estamos así En este tipo de situaciones Es tu culpa Es tu culpa Ay que falta tu termo amigo Te lo vamos a hacer Te lo vamos a hacer En este tipo de situaciones Si estuviéramos ahí En Monterrey O en Hermosillo Estaríamos en la banqueta En el palme En una carne asada Afuera en el calorón Eso Con un calorón Empezaría mi compadre Con la guitarra Más o menos así Y empezaremos a cantar una Nada de la guitarra Cuando te beso De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martillo Si tú supieras Si tú supieras Cuando te beso Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Y las trompetas Y las trompetas dicen En la guitarra El chinchón Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro 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 ¡Calos! 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 Sí, muy bien, muy bien ¡Qué regalo de verdad! Muchísimas gracias Gracias de verdad Por este agasado Que nos dieron aquí A los Pinky Lovers Gracias Inchi Obviamente por estar aquí Agasajarnos también Con este momento ¡Qué lindo! ¡Vamos! Este fue el Pinky Sessions ¡Un aplauso! Gracias Pinky Challenge ¿Sí tienen en su termo? Obvio Sí, claro ¿Han jugado yo nunca nunca? Claro ¿Han jugado yo nunca nunca? Yo nunca nunca Yo nunca nunca he jugado Nunca nunca ¿De qué se trata? Ok El yo nunca nunca ya lo saben Si lo hicieron Toma si no lo hicieron No toman Sí Si lo hicieron toma Si no lo hicieron Si lo hiciste toma Punto Ok Yo nunca nunca Me he caído En el escenario Si sí toman ¿No? Yo sí No ¿Nunca te has caído? ¿Cuándo te caíste? Ay, ya hace muchos años Todo mal Yo nunca 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 me he puesto borracha En un programa No, no, no ¿Qué va? ¿Televisión o YouTube? Chavos Una dispensa Toma la pendeja Una dispensa Dice Ya la reme, ya la reme Lo bueno es que ya vas Precopiada tu reunión Menos mal Yo Ya Por si llevas poco alcohol Como poco ceviche Ya va a ser Ya la reme Está dando oso Yo nunca nunca He entrado Por la puerta de atrás Ah, la madre No Pues no Toma Ay, ya no me voy a juntar Con ellos No, tú y yo no Ya no son mis amigos Fúcila Ok Yo nunca nunca Quiero seguir siendo tu amiga No, por favor Sensata, ¿verdad? Por favor Ok, yo nunca nunca Le he bajado el galán O galana A un mejor amigo Ah, no A mi mejor amigo No A tu mejor amiga A tu mejor amiga Amigo sí Pero mejor Amigo no, por favor Un amigo Amigo o amiga No mejor Amigo No, a un amigo A ver, déjame pensar No, no Amigo o amiga Yo soy súper decente No, vamos a tomar solo por convivir Salud, salud Porque somos buenos amigos Gracias Va tú y yo nunca nunca Va, va de Yuridia Ah, Yuridia Yo nunca nunca Ah, yo nunca nunca He estado con más de dos personas en un día ¿Es que me he besado? ¿Que te has besado? ¿Cómo? ¿Yo nunca nunca qué? Ha estado Ha estado No, yo no No, yo soy muy aburrida Déjame seguirme Yo también, Carlita Yo creo que ya me casé Ya no lo voy a hacer nunca, ¿verdad? Salud Pero vamos a vender Ok, ok Mario Ah, voy yo Voy yo Tú tendrías que haber tomado en esa Ay, sí, no te hagas de la vista Sí Platícanos Yuridia, platícanos Porque es muy pronto Cuéntanos 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 la historia No es cierto Está inventado No, sí es cierto Oh, sí te conté cosas Esto te sabe la historia ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Te sabe la historia? ¿Te sabe la historia? ¿De él? Pues cuéntala Para que se acuerde, Yuri Platícanos A ver, un poquito No, no, no No, para nada Bueno Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca He hablado mal De mis amigos Sí, sí vamos a hablar Sí Que estás muy enojada Y hablas mal Y que no quieres Y luego te arrepientes Si Yuri tomó ¿Quieres decir que hablaste mal de mí? Tienes que tomar No, ella Tienes que tomar No, yo nunca No, yo nunca No, no, no Tómale Sí, o sea Todo el mundo en algún momento Ha hablado mal Pues sí Que te caga algo Claro Que ella después lo arregles Así que no quieres Que sea chismeo Amigos que ya no son mis amigos Yo nunca, nunca He fumado un churro ¿Cómo cree? Ya me sé marihuana ¿Sabes qué? No le voy a tomar Ya me sé marihuana Yo sí una vez la probé Y no me cayó bien ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste? Dijo, yo no voy a tomar Porque dijiste uno Uno Yo también Varios Yo también Pues sí ya la probé Porque uno Mamá, perdón Pasa estrella Ok Ya no quiero jugar Porque eso está muy Tu último Yo nunca lo quería Venga El último Yo nunca, nunca Yo muchas veces Muchas Ay Hasta escupí Pipí en la alberca Pipí en la cama Yo nunca, nunca Eso ya voy en el mar ¿Será? No se pinta Tú me haces Siento que tengo La historia De que se va a pintar Y entonces Tengo oportunidad Obviamente que me esté Ganando la pipí Y así Pues ya voy al bar Pero siento que tu mamá Te decía eso ¿No? O sea Y está sentada En la alberca En las peliqueras De la barra En las peliqueras De la barra Chupi, chupi Chupi Y no vas al baño No, o sea No te la creo Carita Sí, porque estás ahí En la alberca De que En la barra Y aparte Estás paticando Y Ay, pinche frío Y de repente El de al lado Siente calientito Sí Relacas un chingo Y entonces te relajas Este ya se mio Pero bueno Yo ya lo miento también Sí, ¿qué ha pasado? Ay, yo ya no me mientas Siento que sí No, no A mí me da miedo Por la burbuja Yuri, te lo digo yo Te lo digo yo Me puedo decir La reina La reina de las albercas La reina de las pipíes En las albercas No se pinta Oye, y de ahora en adelante Cualquier persona Que me vea En la alberca Va a decir No Esta se va a matar Esta es la piscina La verdad también Con ustedes La reina de las albercas Estrella No mames Ay, ya no es último Yo nunca ¿Cuándo nos vamos de vacaciones juntos, muchachos? A ver ¿Cuándo no le inclusión? ¿Cuándo? ¿Cuándo no le inclusión? Cancún Cancún No, no, no No, no, no A ver Último yo nunca Nunca Y Mario Ok, yo nunca Nunca Lo he hecho En un lugar público Además del Teposteco Ay, sí, obvio sí Conocemos muy bien Lo que pasa es que no somos Los amigos de El típico amigo que dice Todo el rato Le marco Y le voy a platicar No, no Pero creo que como amistad Sí hay una gran amistad Y mucho respeto Ok Antes de llegar a la parte final Del programa Quiero decirles Primero que nada Que les agradezco Que hayan venido Su tiempo Su esfuerzo Y toda la cosa Que se han abierto Tanto en Pinky Promise Pero siento que El programa Y la vida En sí Todos tenemos que verla Como un poquito Rosa ¿No? O lo más posible Y tratar de ver Las circunstancias Tan terribles Que estamos viviendo O lo que hemos vivido Tratarle de verlo positivo Y muchas veces No tenemos oportunidad De decirle a las personas Que amamos Y que nos rodean Y que son tan cercanos Y que lo damos por hecho ¿No? Como nos pasó en la pandemia Y de pronto Dabas por hecho ciertas cosas Y tuvimos pérdidas Familiares Y pérdidas de trabajo Etcétera Y creo yo Que es muy valioso Decirnos en el momento Preciso Algo que quieras decirle A la persona que quieres Y ustedes que son Súper amigos Me encantaría Que alguno de ustedes Se dijera Entre ustedes Algo bonito Que quisieran compartirle O algo que nos hayan dicho Por ejemplo Estrella Si le quisieras decir algo A Yuridia A Mario Que no le hayas compartido O algo que valores O que admires de ellos Y viceversa Pues yo Ah, dale, dale No, no, dale tú No, dale tú Yo ya grité un chorro Yo quisiera decir algo Yo quisiera decir algo Yo sé Tú también Que les quisieras decir A los dos Yo les quisiera decir A los dos Que Yo estoy muy Segura De quiénes son ustedes Como personas Que no estamos pegados Todo el día Y que a la hora Que yo les quiera mandar Un mensaje Para decirles cualquier cosa Me lo van a entender Tal cual y como lo escribo Como si es un chiste Como si es una expresión De sentimiento De algo De eso me queda Completamente claro Por eso Para mí Ustedes son mis amigos Porque un amigo No es con el que Estás todo el día Pegado yéndote a las fiestas Es el que sí está El que te entiende El que te lee Y espejea Al mismo tiempo Creo que Que esa parte Que yo siento Para ustedes También la siento De ustedes Hacia mí No tengo que Escribirles un mensaje Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bien Bueno, ¿y tú? No, no, no Es lo que quiero decir Y tal cual Se lee Como lo Como lo Lo digo Entonces Este Eso vale muchísimo Para mí Y sé que cuento Con ustedes Siempre Y por eso Estoy aquí Con ustedes Disfrutando Muy cañón Este programa Los Los aprecio muchísimo Y Y qué bueno Que me das la oportunidad De decirles Porque no se los digo La verdad es que No se los digo Siento que no tengo Que decírselos Siento que lo saben Perfectamente Pero no está de más Como tú dices Pero es bonito decir Y ser No está de más decirles Y los quiero mucho Los Los aprecio mucho Este Les puedo decir Que los amo Porque amor es Es Amar es algo Muy limpio Y siento un amor Limpio por ustedes Y les admiro mucho También hablando Del tema Este De lo que son Como personas Y en la parte Profesional también Todo lo que tienen Ustedes adentro Y los artistas Que son Los amigos Que son Pues Los adoro Pues Ay Nosotros también Todo adelante Chiqui ¿Verdad piquiringuis? ¿Verdad piquiringuis? ¿Verdad piquiringuis? Mayoría Yo Ay no ¿Qué puedo decir? Que esté más cabrón Que lo que dijo Estrella No Yo los admiro Son mis Grandes amigos De verdad Y también Confío en que Si en algún momento Los llego Los llegue a necesitar Van a estar ahí Para mí Este Yo de Mario Admiro muchísimo Que trabaje tanto O sea Que se esfuerce Que se haya vestido De mujer Por favor O sea Nunca Nunca Lo hubieras hecho O sea Yo sé que no Y tuviste el valor De ponerte tacones De ensayar De hacer una Una obra Y te admiro muchísimo Por eso Porque yo fui Y te di Y Y me hiciste reír Y me diste felicidad Y eso para mí Es algo Muy grande O sea Y has estado ahí En lo personal También Conmigo Creo que una vez Cuidaste a mi hijo Y eso No se me olvida No se me olvida Nunca No me quería meter A bañar De hecho No le voy a pasar Algo En algún momento Fue La La nana Fine De mi hijo Sí Sí Y eso Nunca Nunca se me va a olvidar De verdad Muchas gracias Por ser mi amigo Y por cuidar a mi hijo Como lo hiciste Y por estar ahí siempre Y Estrella Pues ¿Qué te puedo O sea Una O sea Me identifico mucho contigo O sea En tus pérdidas En la vida Este Eres una mujer Muy talentosa Muy talentosa Muy trabajadora Muy Tienes una chispa Así Una energía Que O sea Que admiro mucho Y Y Y no sé Te agradezco mucho Que hayas estado ahí Conmigo siempre Porque te conozco Desde hace muchos años Muchos años No lo puedo creer Y Admiro mucho Lo que hiciste Por Lena Que Es algo que yo A lo mejor No pude hacer Por mi propio hijo Porque Es más difícil Bueno No sé Fue difícil para mí Y es algo que no Estabas más joven No lo he logrado Y te admiro Admiro eso O sea Que puedo ser La mamá Que siempre quisiste ser Este Y te agradezco Por ser mi amiga Claro Igual Salud 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 Oye Quiero llorar pues Ok Mario Tú que les quieres decir A Yoridia Y a Estrella Como dije hace rato De verdad Las admiro muchísimo No No se van a llorar De verdad Estoy orgulloso De ser Sus amigos No sé O sea Estoy orgulloso De tener Amigas tan talentosas De seguirlas De seguirlas Porque si Como dice Estrella Tal vez no nos vemos mucho Sin embargo Sabemos que ahí estamos O sea Que son Que son parte de mi familia Que son parte de mis amigos Saber que puedo contar Con ustedes La verdad es que eso me hace muy feliz O sea Ustedes saben mi historia Yo sé sus historias Y nos amamos así O sea Nos amamos así Y sabemos que Que esto no es una amistad De preparatoria De secundaria O sea Es una amistad Que va a durar por toda la vida O sea Sabemos Sabemos perfecto Que va a durar por toda la vida Las admiro mucho Admiro mucho No solamente Su carrera profesional Sino que también Su carrera personal Admiro mucho Sus objetivos Sus metas Admiro mucho Las personas que son Las amo ¡Aww! ¡Salud! ¡Gracias por estar en mi vida! ¡Salud por el amor! ¡Salud por el amor! ¡Salud! ¡Salud! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Puros amores! ¡Puros amores! ¡Gratitud ante todo! ¡Solo un máximo! Ok Y ya Llegamos a la parte final Del programa Este Pinky Promise Es muy importante Quiero que hagamos Pinky Promise Con la mano derecha ¡Ándale! Que todo queda aquí Y es el Pinky Promise Es alguna promesa O algo que Que no hayan dicho En ningún otro lugar Algo que quieran compartir Que sea de corazón Y que quieran compartir Con los Pinky Lovers Los invito A que confiesen Algo Importante De corazón Así de neta 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 Que quieran Compartir eso Tengo que hacer del 2 Acá Gracias por compartir Entonces Empiezo Empieza Mario A ver échale Quiero que sepa La gente Que Que a mí me da pena A veces Verme En En videos De la academia Me da pena Porque tal vez No estaba seguro De mi talento No estaba seguro De 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 mi ser De lo que soy Sin embargo Después de 16 años Eh Sé Donde Debo de estar Eh Qué es lo que me gusta Qué es lo que Más amo Y yo sé que Ahorita que les dije No me gusta verme En la academia Van a ir a buscar Los videos Sin embargo Eh No me gusta No me gusta Porque Tal vez no estaba Preparado totalmente Para llegar A ese lugar En donde Millones de personas Me podían ver Eh Tal vez tenía Muchas inseguridades Tal vez Eh Yo era otro Mario Que no se aceptaba Como persona No se aceptaba Como Como artista Y Ahora Puedo estar Orgulloso De lo que soy De 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 dónde estoy Y Estoy orgulloso De 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 lo que haces De lo que hago De De que mi familia De que mis papás De que mis hermanos Vean lo que me apasiona Y no se Si soy El más bueno No se Si soy El más malo No se Pero esto Me apasiona Y esto es Lo que soy Y agradezco Mucho Tener a estas Personas En esta vida Porque de verdad Sin ellas No hubiera venido A tu programa Carlita Muchísimas gracias Por Por recibirnos Muchísimas gracias A todo el público Por Por apoyarnos Por apoyarnos Siempre Más allá del hate Que haya En las redes sociales Creo yo que Que estas personas Que nos Aman O que nos Escriben un mensaje Nos hacen Sentir Muy bien Muchísimas gracias Por Por estar En nuestras Carreras Muchísimas gracias Por seguirnos Y de verdad Ahora soy Otra persona O sea Otra persona Que Que disfruta La vida Que ama Que Se entrega Y que Y que agradece Estos momentos De la vida Divertidos De la vida Divertidos Divertidísimos Adiós Gracias No gracias A ti Otro pincel Otro pincel Otro pincel Otro pincel Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Otro saludo Segura que quieres Seguir con Ay no Ay Que padre Que vinimos Quieres seguir Ay no Yuris Ay que quiero Compartir Que no sepan Todos lo saben Malditos Porque se han metido Hasta la cocina En mi vida Pero bueno Quiero que sepan Que he tenido Una vida muy feliz Que he sido Muy afortunada Este Que he hecho Lo que he querido En la vida Y Y que me siento Muy bendecida También Por los amigos Que tengo Que son ustedes Y otras personas Que están aquí También Este Me siento bendecida Por haberte conocido A ti Carlita Porque nos invitaste Un programa Muy Extraordinario Y te felicito Por tener este programa Porque la verdad Es que yo Siendo una persona Tan introvertida Y tan O sea que me cuesta Tanto trabajo Hablar con la gente Me siento Cómoda Por fin De ser quien soy Y gracias Por invitarme Me la estoy pasando Increíble Como nunca Como nunca Qué bueno Y Y ¿Verdad que sí? Sí Sí Gracias Totalmente Este Qué bueno Qué bueno Este es su programa Y lo más que quiero Es que se sientan cómodos Y que este es su casa Así estamos Carlita Así estamos Sí Estamos súper cómodos Y te felicito De verdad Por tener este programa Tan bonito Y extraordinario Gracias por dejarnos Cantar Porque somos norteños Y disfrutamos muchísimo Cantando esa canción ¿Sí o no? Sí No, claro No como en otros programas ¿De qué? No, otra Otra que esté de moda Una de Laura Pausini Acá de La Pusa Sí, sí, sí Sí, sí, sí La Pusa Lo disfrutamos muchísimo Gracias Y me regalaste Un momento De mucha felicidad Muchas gracias Y Es su casa Yerida es su casa Siempre Y sí Y bueno ¿Qué les puedo decir Que no sepan? Todos lo saben de mí Adoro cantar No me gusta tanto Exponer lo que siento No soy muy buena Revelando mis sentimientos Pero quiero que la gente Que me está viendo Sepa que estoy muy agradecida Con ellos Porque Vengo de un Barrio O sea Vengo de un barrio De hermosillo Y Y la vida que me tocó vivir Es muy Extraordinaria Y Y Y tiene mucho que ver Con la gente Que me apoya Que me está viendo En este momento Que nos está viendo Entonces Les mando Un abrazo muy grande Y quiero que sepan Y que estén seguros Eh De que Yo sé Que la vida Que me tocó vivir Es muy extraordinaria Y es por ustedes Entonces Salud 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 Vicky Lave Salud 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 Cómetelo 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 Cán Es lo que es bueno Que sigue a Yuridia Cángan sus sueños Claro que sí se puede Sí Gracias Yuridia Gracias a ustedes Qué hermoso Ay no Nos gustó Muy borrachos Estrellita Pero los niños Y los borrachos Dice la verdad Dice la verdad Estrellita Qué quiero compartir Yo quiero compartir Que Acabo de cumplir 43 años Acaba de pasar Mi cumpleaños Salud Salud Acabo de cumplir Acabo de cumplirlas Me acuerdo que fuimos A su fiesta Por eso ando vestida De quinceañera rosa No Que acabo de cumplir 43 años Y la verdad es que Cuando está chavito Dice algo Un adulto Y dice Está viejito Y ahora entiendo Por qué no Empiezo a ver la vida De diferente manera Y empiezo A A darle A lo mejor Más valor A los detalles Más sencillos Desde que me hice Mi mamá Me hice Me empecé a sensibilizar Con ciertas cosas Y Y a pensar Que Que no todo en la vida Es Es que tengo que Lograr esta meta Y esta Y esta Porque a veces Las metas nos matan Y la vida se empieza a ir Detrás de la meta Detrás de la meta Y cuando Lamentablemente Cuando alguien llega a una meta Al poco tiempo Vuelve a caer Y vas a la otra Entonces Lo más Lo más valioso Que tenemos en la vida Es la vida misma Y lo que Lo que Tienes alrededor Que vale mucho Que es tu familia Entonces Llevo un tiempo Tan consciente De De querer disfrutar Cada momento Hace rato Te lo comenté Y te lo digo De corazón Pesó Pesó más Estar en mi casa Con mi hija Y de ser mamá Al 100% Que irme a cantar Aunque Me gusta mucho cantar A todas nos gusta cantar Y que nos aplaudan Y maquillarnos Para no ser un escenario Pero empiezo a valorar Mucho la importancia De estar con mi hija Y precisamente Te repito Por esa razón También acepté Estar aquí Porque yo venía Con dos grandes amigos Y a ti te aprecio mucho Carlita Gracias Tampoco quedas fuera Sería muy diferente Venir a otro programa Con otra persona Te lo digo Muy poco tiempo Compartí contigo Pero desde que te conocí Yo Es como Lees ese espejo De cuando te encuentras Con una persona Como mismo lo dice Yuridia de ti Entonces Para mí es muy agradable Estar aquí Y fue muy certero venir Eso es lo que quiero compartir Que para mí Fue muy certero venir Porque son muchas cosas Fue De estar en mi casa Tanto tiempo Enfocada en esto Y en todo En la escuela Y en mi hija Y la 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 Y limpiando Y haciendo de comer Y todo A que también ahorita Mi hija Antes de venirme Me decía Mamá O sea Estás con un taconzón Y vestida de rosa Y con pestañas Vestida de rosa Vestida de rosa Y con pestañas Bueno También estaba llorando Porque pues que no se vaya Mi mamá La prefiero vestida ahí De chanclas Viendo los números De los alumnos Oye ¿Por qué no te dijo ¿Por qué no estás En playera de Metallica? Sí Me dijo Mamá Prefiero verte vestida de rosa Me dijo Te prefiero vestida de rosa Que de Metallica Mamá Entonces Entonces cuando Vivo Desde que me estoy Arreglando Para venir Con tanta ilusión Este Desde este Whatsapp Entonces Qué bueno Fue muy certero venir Fue muy certero Estar con ustedes Porque aparte Ustedes no están viendo Los que están aquí en la cámara Ustedes no están viendo Las personas que están ahí atrás Que están sonriendo Que están con nosotros Y que también Lo están disfrutando Es muy bonito Y que no están pedos Pero se ríen Que han visto Cómo hemos llegado Algunos Algunos Se están riendo De nosotros Se burlan De nosotros Yo pensando que sonríen Y se están burlando Entonces Quiero compartir eso Que estoy muy feliz Y que fue muy certero Para mí decir que sí Fíjate El que me avisó Fue Matías El esposo de Yuridia Y le dije Déjame pensar Porque yo no he ido A ningún lado Y la verdad es que No me llama mucho Y al final En pocas horas Dije ¿Qué te pasa Estrella? O sea Esto no es Esto no es lo de siempre Y no es Empezar otra vez Con lo de tu carrera No Esto es algo especial Y le dije Y le dije que sí Es súper único Y es la primera vez Que estamos Los tres juntos En una entrevista Gracias Exacto En fiestas En muchas En entrevistas En pedas Muchas Pero en una entrevista De verdad Nunca Entonces Nos emocionaba muchísimo Y estamos emocionados Gracias a ti Yo les agradezco muchísimo Que hayan venido De verdad Y sé sus historias Y claro que los estudié Y sé todo lo que han vivido Y para mí representa muchísimo Que estén Pues en esto En este proceso En este camino Para mí Que es de la conducción De ya la tercera temporada Y que estén presentes aquí Para mí es muy valioso Que abran sus corazones Sus historias Porque conozco mucho de ustedes Sé que pocas cosas Pueden sacar Y cosas Que ya los han dicho antes Pero valoro mucho Como que se abran Y que estén aquí Los tres como amigos Enteros Y que les estén listos Los Pinky Lovers Pues todo esto O sea porque de verdad La gente los quería muchísimo O sea ya estaban pidiéndolos mucho Y entonces gracias Quiero decir una cosita más ¡Eso Pinky Lovers! Una cosita más Una cosita muy especial Este momento Fíjate Fíjate lo importante Me lo mandaron del cielo Hoy Sí ¿Por? Ahí te va Y ella lo sabe Sin yo decirle Ella lo sabía Hace 20 años Muy profesional Carlita Este Ay ya voy a llorar yo Eso todo muy bonito Hoy Que estamos aquí grabando Porque estamos ¿Es una grabación? No sé si se puede decir Es una grabación Sí porque luego cuando pase No van a pensar que es otro día Ahorita que estamos aquí Para mí Hoy cumple 20 años De que murió mi papá Hoy Son 20 años De que murió mi papá Justo que murió Salciclón El ciclón El de los salciclón Hoy murió mi papá Entonces Qué bonito Poder pasarla Tan alegre Tan divertida Con ustedes ¿Te fijas cómo Todo es como perfecto? Para mí esto es perfecto Ver a mi hija feliz Viéndome así Estar con ustedes Platicando La verdad es que no me la iba a pasar Llorando en el día Tampoco Porque Porque es una fiesta También para mí Este Que mi papá Esté en el cielo ¿Sí me entiendes? También les comparto Que cumpleaños mi esposo Como ustedes bien saben Ahorita me espero Otra fiesta ¿Qué onda con la vida? Me sigue la fiesta Mi esposo Voy a compartir con él Pero Pero es un día muy importante Y le estoy pasando muy bien Así es que gracias a todos ustedes Que están ahí atrás también Y les damos un aplauso Desde aquí Porque 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 este programa Nos tuvieron que ver Porque nos aguantaron Borrachos Sí, sí Aguantaron Cierro Cierro Porque aquí hay mucho amor Gracias de verdad A los tres Por estar aquí Próximos proyectos Rápidamente Sus redes sociales Para que la gente Los Pinky Lovers Los sigan Yo soy Arroba Yurita Flowers Yurita Flowers Cámara tres Acá Por favor Yurita Flowers Síganla por favor Yo soy Arroba Mario Sepúlveda Uno En Instagram En TikTok Estoy como Mario Punto Sepúlveda Y Bueno Pues los espero En la jaula de las docas Y también Esperen pronto La balada de los cuervos Que es una película Que filmé hace dos años En República Dominicana Y que se trata de La trata de mujeres En República Dominicana Justamente Así es que Bueno Pues los invito a ver Esta Esta gran historia Porque tiene ¿Cuándo se estrena? Pronto 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 Próximamente Sigan sus redes sociales Sigan sus redes sociales Sí A mí Bueno En Tu libro En mis redes sociales Estrella guión bajo veloz Y quiero Invitarlos a quien Quiera aprender un poco De lo que Ahora estoy haciendo Que es Mejorar sus finanzas personales Los secretos para tener Tu libertad financiera acelerada Lo pueden conseguir Acá en la cámara En En Amazon ¿Se vale verdad? Sí, claro En Amazon De manera digital O de manera física También Y que si quieren saber Un poquito más de esto Y ver sobre esta Comunidad de seres de riqueza Seresderiqueza.com Diagonal gratis Para que vayan a una platica Conmigo Y ya Ven si quieren formar parte De toda la comunidad Seres de riqueza Seres de riqueza Seres de riqueza Qué importante Gracias Pepe Ya se acabó Vamos a cantar Pepe No te has dado cuenta Todavía Que te amo Pepe Ya Oigan 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 Les invito a firmar El Wall of Fame Con nombre de moncito Por favor Para que Tenga su firmita ahí De que estuvieron aquí En Pinky Promise ¿Dónde? Lo vamos a estrenar Sí Y gracias Pinky Lovers Por haber estado En este capítulo No olviden suscribirse a mi canal Denle mucho like Si les gustó Y compártanlo Para que más Pinky Lovers Nos sigan Y esta familia Crezca mucho más Gracias por todo ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no se acabe! 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 ¡Que no se acabe!